Ahí está, me callo, para que lo escuchemos y lo veamos Llega a una casa, Tobias le llama La casa es tuya, por fin, después de tanto tiempo Tengo volumen un poquito alto, porque esto es un juego de terror, hay que escucharlos fuertes Aunque te asustas más, claro, también, lógicamente Hace años, décadas al menos, desde que he estado dentro de esta casa Yo vivía aquí cuando era un niño, con mi familia Mi mamá, mis hermanos, mi, uh, mi padre Recibió un call de Tobias, diciendo que finalmente estaban listos con los reparos de esta mañana Lo llevó mucho tiempo He, es divertido, incluso después de lo que sucedió, y todo ese tiempo aparte de la casa Se parece justo como lo que me recordaba ¿Es mi memoria tan preciosa? Claro, cosas como la furniture y las fotos no están más allá, pero, hey No puedo culpar a nadie por eso Right, right I guess I better use that memory for something useful I don't have the full story Nor do I know why it happened But I can tell you how it started Everything else is up to you to figure out This is the story of the night I lost my home My childhood And almost my family When five nights at Freddy's Just ended Bueno, nos va a contar la historia Desde su punto de vista Desde que era un niño En esta casa a la que ha vuelto después de muchos años Donde se crió con su familia Parece ser que la tuvieron que reparar y demás Y ha vuelto ya siendo un adulto Entonces todo comienza aquí Son memorias, como podéis aquí Elige tu memoria Y vamos a ir llegando poco a poco a la actualidad, ¿vale? Qué chulo, ¿eh? Qué chula la intro Parece que le ha costado mucho conseguir la casa Que la ha tenido que reparar, etc Y empezamos con el dormitorio Cuando este chico era Un bebé O un niño muy pequeño Bueno, aquí tiene las manos de adulto ¿Qué haces en nuestra casa? Está todo bien, sí, está todo bien ¿Cómo te llamas? ¿Puedo decir su nombre? Voy a llamar a la policía ¿Estás herido? ¿Necesitas ayuda? ¿Han encontrado de repente a un hombre dentro de la casa? ¿Y la familia que vive ahí ahora? Michael, Michael Me llamo Michael Me has preguntado antes Claro, dice Perdóname, pero ¿qué haces en nuestra casa? No deberías estar aquí ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Se te ve un poco lo extraño? No lo sé No puedo recordarlo Lo siento Pero es que no lo sé No entiendo de eso Supongo que te podás levantar, ¿no? No sé que le cuesta un poco No sabe ni por qué ha aparecido en la casa de esa familia Y tampoco sé muy bien Un tal Michael Después de eso no me puso en la cama Vale El que hablaba el niño eramos nosotros Y un hombre se coló en la casa No sea Mike Smith Yo nunca más puse a hablar de él después de eso Excepto cuando la tormenta ocurrió Se coló, se coló un hombre en la casa de él De su familia Vale, esto es importante, chicos Nos explica cómo jugar A ver, somos un niño ya de 2-3 años, ¿no? Supongo, no sé Ya hablábamos, ¿no? No sé Dice Aprieta espacio para levantarte o para sentarte Clic izquierdo para interactuar con los objetos Ya he visto algún vídeo Porque este juego es difícil Y el principio ya requiere de un pequeño tutorial para entenderlo La verdad Nos explica cómo enfrentarse a cada animatrónico Así que es bueno Pues mirar un poquito antes Y no pegarse aquí La comedura de cabeza eterna Dice Si miras hacia arriba Mientras estás sentado y apretas el clic izquierdo Duermes Vale Os explico Van a estar los 4 animatrónicos que tanto queremos Sobre todo a Foxy De los originales Frevy, Bonnie, Chica y Foxy Cada uno con una mecánica distinta Estamos en una habitación Vamos a darle como que ya hemos entendido esto Y vamos a ir escuchando la llamada, ¿vale? Creo que nos lo explica él justamente Ahora que lo digo Si lo explica la llamada Ese es Michael Nos está hablando por el walkie-talkie del bebé No son reales Así que no los mires mucho Enciende la luz Para sentirte más a salvo Ok, ok, ok El primero Freddy El osito Él vende a por la ventana Cierra la ventana cuando lo veas Y espérate hasta que escuches que se va Bonnie Mira la puerta Estará ahí Si viene Bonnie Apaga la luz Y siéntete ¿Vale? Hasta que se vaya Chica Armario Vale, sí que hay que apagar la luz Si no queremos que nos mate Ah, Foxy Foxy Fíjate cuando tengas el garfio de Foxy Detrás de la cuna Cuando venga el garfio Duerme Así ¿Ok? Y entonces se irá Bueno, en principio El tema de la luz Solo molesta a dos animatrónicos Pero hay que tener mucho cuidado Porque a lo mejor Lo que nos puede pasar Es que se nos junte el animatrónico Chicos En esta primera noche Está haciendo un resumen De cómo funcionan los animatrónicos Un grito Haz como que duerme Cuando venga Foxy Vale, entonces la luz La luz la voy a apagar siempre Que venga alguien ¿Por qué? Porque si a lo mejor estoy con Freddy Y viene Chica Ya la tengo apagada Si viene Freddy Y viene Bonnie a la vez Ya tengo también la luz apagada Para Bonnie Y es verdad que Foxy Es el que no necesita Que sea apagada la luz Así que ahí no la voy a apagar Eh... ¿Para qué se vive la luz? Para ver la oscuridad Exactamente Y en este caso Aparte de para ver la oscuridad Para que el niño no se vuelva loco Se ponga muy nervioso La luz le ayuda a mantenerse pues bien ¿Cómo sabemos? Si estamos moviéndonos un poco locos Ahí está ¿Veis ese color que está verde? O cuando se ponga Amarillo Si estamos ya mal Cuando se ponga rojo Estamos horriblemente mal Así que tenemos que intentar Mantenerla encendida El máximo tiempo posible Como veis la hora aparece aquí Son las 12 No podemos ver en el minuto Pero si vamos a ver Cuando cambie cada hora ¿Ok? Primer golpe Vale Esos golpes los ha pegado Bonnie En la puerta Creo que tiene que pegar Golpes varias veces ¿Vale? Cuando los pegue varias veces Entrará Y tenemos que apagar El sonido aquí También es importante con Bonnie Eso es Freddy Eso es Freddy Que está poniendo una mano En la ventana Ahí está Le cerramos Escuchemos Se ha ido ¿Vale? Se escucha como un sonido De animatrónico Un sonido Electrónico Supongo que chica Se escuchará bastante bien También La puerta del armario Vamos a esperar Para que pase algo más Mal rollo Tío Le pone un poco de mal cuerpo Es muy oscuro A lo mejor le pongo Un poquito más de brillo Para que lo veáis Voy a poner un poquitín Más de brillo Yo creo que va a ser Mejor para vosotros también A ver algo así Porque tampoco quiero Que se vea súper brillante Pero Para que Diferenciéis un poquito Las puertas Otra vez Bonnie Esa es la tercera ¿Vale? Ha pegado dos golpes Dos veces ha venido O sea La siguiente ya Va a intentar entrar Y nos tenemos que sentar Así Para ese lado Arriba Chica Oh my god Oh my god Chica Que mal rollo Viene Freddy también Chica ya se ha ido Encendemos No No Bonnie Bonnie está ahí Ha abierto Y Freddy está a punto de venir Escuchamos Vale Falta Foxy Ok Es la una Ya estoy sufriendo He apagado mucho Lato la luz Y falta Foxy por venir Si viene Foxy Me hago el dormido Creo que es la segunda vez Que golpea A las dos Segunda vez que golpea Bonnie Chica Apagar la luz Y ya está No veo todavía El garfio de Foxy Viene Freddy Ah tío La luz Vale La siguiente me demonia Ay Dios Me la voy a apagar Voy a hacerme el dormido Creo que se ha ido Río 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 ¿No? Sí Es que viene ya Bonnie Por eso no estoy Encendiendo la luz Pero fijaos que se está poniendo ya Un poco verde raro Agacho Viene Bonnie Y también Chica Ambos a la vez Y ya casi viene Freddy también Sigo que está yendo un poco petado Segundo Porque está un poco petado el juego Y no quiero que lo veáis petado Que mola verlo bien A ver si así funcionará Eh Está Freddy ¿No? Freddy Se fue Vale Vale Calma Bonnie se acaba de ir Así que tiene que golpear tres veces Estamos en amarillo Cuidado con la luz Dos de la mañana Foxy vino una vez Y lo hicimos bien Acentos a los sonidos Sobre todo Son los mejores indicadores ¿Qué oigo? Es algo raro Primer golpe de Bonnie Viene Freddy Luz Viene Freddy ¿Eh? Está también Chica ¿Se fue Chica? ¿Se fue Freddy? Creo que viene Bonnie ya Ya no me ha petado El juego ya se ve bien Vamos a ver Viene Bonnie ya Me ha pagado antes de tiempo No estoy jugando Y los tronos y todo Tío Que chulo Pero que miedo Estoy fatal Se van a juntar Los astros No Aún le faltaba uno Niñez Aún le faltaba uno Le faltaba un golpe Tío Muero Muero No Chica Madre mía Viene Bonnie ya Que tengo miedo Viene Bonnie ya Mirad como está el niño Está temblando Está temblando tío Ahí está Esa es la tercera Buah Como está ya el niño Pobrecito Viene Freddy Dios Chica Uh Veo borroso Chica vete Que tengo mucho miedo Tengo que encender Estoy pasando mal Me lo imaginaba Que hora es Es cuatro Va pero no veo nada Bonnie aún no golpeó Primer golpe Vale No abre Que tengo Tengo Freddy Tengo Freddy Tengo Freddy Tengo Freddy Vete Freddy Vete Freddy Chica No puedo tío No puedo encender Faltan dos golpes Me va a morir Me va a morir de miedo Que hora es Las cuatro No No llego Bonnie golpeó Le falta uno No le faltan dos Aún no abre Al siguiente abre Y Foxy Nada Foxy nada Las cuatro Creo que no he jugado bien Hay una parte que no le ha hecho muy bien Foxy nada Oh tío Que hora es Las cinco No voy a llegar a tiempo Viene Freddy Y viene Bonnie también Enseguida Moni No puedo encender la luz Tío Mira mi corazón No Es bien Foxy Luz No veo No veo nada Pero nada Estoy como súper A punto de morir Ya es todo Seguro Tengo que hacer Bonnie Me muero Me muero Me muero de miedo ¿Pasó algo? Chica Ay Dios Voy a morir De miedo Mirad lo que veo ¿Qué? ¿Qué dices? Estoy muerto ¿He muerto? ¿He muerto? ¿He muerto qué? Dos años Desde Finales a Freddy's De Finales a Freddy's El creador Conmemora la ocasión Realizando nuevo contenido Detrás de las escenas ¿Cómo creó a Freddy? Aprende cómo hacer Tus propios videojuegos Ok No sé si me lo he pasado Creo que sí Creo que sí Por el sonido De la música Es como cuando te lo pasas Si me lo he pasado De forma casi milagrosa O sea Oh my god Tito pequeñito Y menos no que he estado Viendo algún tutorial Porque es complicado Supongo que se va a poner Todavía más difícil Y eso Madre mía Yo no sé Lo que pasa muy mal Sí, efectivamente Ya parece que hemos hecho La primera noche La primera memoria Uf Pues hemos tardado Así que yo creo que Vamos a ver la siguiente Hoy estamos A jueves Los martes, jueves y sábado Vamos a hacer este The Joy of Creation History Mode Aunque este video Le haya quedado un pelín más corto De lo normal Porque normalmente Hace media hora Tranquilos Que seguro que los siguientes Van a ser más largos ¿Por qué? Porque voy a morir varias veces Así que ahí vamos a ver Los jumpers Que no los hemos visto ¿Vale? Vamos a ver los jumpers No es algo que me apetezca Mucho Porque voy a sufrir Pero Vamos a verlo Vamos a pasar las cinemáticas ¿Qué pasada? ¿Verdad? A reventar el botón De me gusta, chicos Venga, a ver Qué mello Supongo que no puedo saltar La llamada A lo mejor sí Ah, toma Toma, mi amor Así puedo saltar la llamada Mira, pues ya está Vamos a ver los jumpers Si viene Freddy Le dejamos que nos ataque Si viene chica Le dejamos la luz encendida En fin Pues cada uno Le dejamos para verlos Deben estar muy, muy épicos Mira Ostras Se podía tocar eso Qué casualidad Porque ha sido lo primero que he pulsado En la pared Ya no me hace caso Pero ha funcionado, eh Al principio Qué chulo De la nariz Hombre, que no falte el Piu 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 El ventilador Una buena referencia Es que hay que vencer el miedo Chicos, os lo digo Este juego me viene dando miedo Desde que salió Mira que he jugado Fan Maze Lo sabéis Pero siempre me salte este Mucha gente me decía ¿Por qué no juegas The Joy of Creation History Mode? ¿Qué te pasa, Tom? Pues que soy un miedoso Yo no supero el terror Así que tengo que enfrentarlo al final Vamos a dejar que nos mate Freddy A ver cuánto tiempo nos deja también Que también es importante A ver cuánto tiempo te deja Antes de matarte Ya se ha ido Así que ya nos va a matar Se mete a la habitación Y tarda un poco En pegarte el susto Gracias Freddy Es un susto pues potente Potente, potente Como todos los que hace este creador Ya me acordaba de sus jumpers Que es For The Joy of Creation's Free Room Bestial Aquí te da otra vez el consejo Por si has fallado, ¿no? O se te ha olvidado Vamos a ver el siguiente Saltamos todo Nos levantamos Y encendemos la luz Otra vez a esto que me ha gustado Vale Freddy Lo vamos a controlar Ah, va a ser chica Es la segunda que ataca Después de Freddy Creo yo que será más rápida Si no sería Bonnie Bueno, uno de los dos Me cagaré de pie Y ya está Freddy es muy como Que se toma su tiempo Freddy, ahora no te voy a dejar Que me mates Hijo mío Ya he visto tu jumperscare Y muy bien Le haces muy bien Lo reconozco Pero quiero ver El de tus hermanos Animatrónicos Incluido Foxy Aquí quiero darle un buen abrazo Primero golpe de Bonnie Así que le faltan dos Yo creo que chica Vendrá antes Como tenemos la luz encendida Se va a enfadar Bastante Y nos va a matar Animatowners Animatowner Eres tú Animatowner De corazón Viene el segundo golpe De Bonnie El juego cambia ¿Vale? O sea, la siguiente No sé si no va a tener Nada que ver Con la mecánica Que habéis visto hoy Bonnie está a punto de venir A lo mejor viene antes Bonnie Puede que venga antes Bonnie Vuelve Freddy Primero Solo te da una pista Tiene la Fata media mandíbula Ok Va a ser Bonnie creo Vamos a ver El jump escape De Bonnie Vale Me quedo de pie Y me apago la luz Mal rollo Se da un tiempo Ya está Se mete en la habitación Oh my god Que chulo Ostras tío Se pone detrás Que bueno Wizard Bonnie Más que Bonnie Si ya hay una especie De wizard de Freddy Wizard Bonnie Wizard de Chica Y wizard de Foxy Vamos a ver El jump escape De Chica Y luego vamos a ver El jump escape De Foxy Es que como Sé que va a cambiar Luego el escenario Que la siguiente noche Va a ser O la siguiente El siguiente nivel Va a ser en otra zona De la casa Y en otra época Seguramente Pues son memorias No podemos quedarnos Sin ver Como nos atacan En la habitación De cuando éramos niños Que por cierto Cuando él es un niño Yo creo que El terror Es bastante mayor A mí siempre me recuerda Mucho A Final Fantasy 4 O sea cuando explican La historia del niño De Final Fantasy 4 Como veía él A los animatrónicos O sea Él los veía todavía En sus pesadillas Más terroríficos De lo que ya Podían parecer En la En la pizzería Primer golpe De Bonnie ¿Qué? Sí te da bastante margen Al menos al principio Parece Yo sé que quieres Que te maten Y no Y tardan un poquito Pero para darle Más misterio Más tensión Hay tensión Y diversión Segundo golpe De Bonnie No viene Freddy No sé por qué Pero a la próxima Tengo que apagar Y también hay una muerte Por locura Aunque eso es Hemos estado a punto De vivirla Voy a apagar aquí ya Por si viene Bonnie Freddy ven ya Por fa Que viene Bonnie No quiero que me mate ahora Vale Y era eso Que empezábamos a ver Como pesadillas ¿No? Ya como Veíamos ¿Qué pasa? He escuchado algo No sé qué era Veíamos como Visiones A los animatrónicos A Freddy Ahí delante nuestro Aunque no estuviese Vamos a dejar la apagada ¿No? Para que se vuelva un poco loco Me agacho Para que no me mate Bonnie Y así que venga chica Queremos ver el jump Es que es de chica Ahora Ahí está Se ve un poquito Esa luz roja Y ya va a venir chica Y ya va a venir chica Así que Vamos a esperarla Bueno Es que viene también Freddy Tío Un momento Tengo problemas Me han juntado No podía estar seguro de Ahora sí Foxy 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 si va a ser mortal No sé cuántos golpes llevará Porque cuando el chica Igual ha pegado golpes Bonnie Siren Head Parecía Siren Head Falta Foxy Va Quiero ver a Foxy Vamos a ver que tal el jump Sigue el de Foxy Hola chica No me stunees más Gracias Ya fue suficiente Con lo de antes ¿Viene Freddy? ¿Querda? Vete Foxy ¿Vamos a quedarnos así? Ya está ¿Ya Foxy nos va a matar? ¡Oh my god! Espectacular Ese sí que me ha dado Bastante mal rollo Dice Foxy bloquea las cortinas Cuando te está mirando Si Freddy está cerca Claro es como que Te va a hacer Que no puedas Salvarte de Freddy Sí que cuando el Foxy Se queda ahí Parece que no te mata Salvo que lo mires Por lo que he visto Pero te mataría Freddy Te mataría Freddy Está muy chulo Delivium Room Vamos a ir ahí Vamos allá Animatowners Les dame suerte Play La Genki Dama Animatowner Va a producirse hoy Escuchemos la historia De esta segunda parte Son los padres ¿Vale? Hablando de Michael Los niños I mean, I should Stay here to make sure Nothing happens If you're that worried All night? Of course all night Come on Don't you want to Spend time with me more? You are done Updating your site For the anniversary ¿Qué tal si nos sentamos aquí en la habitación y miramos la televisión mientras mantenemos un atención a los niños? Quiero decir... Claro, supongo. Sí, supongo que podríamos hacerlo. Solo tengo que ir y asegurarme de que no hay nada mal. ¿De acuerdo? Voy a volver. Ok, quedaré aquí. Pero no tomes demasiado tiempo. Te preocupes mucho. Vale, digamos que se van a dividir los papás en diferentes habitaciones. La mamá se va a la living room. Porque no se fía mucho de Michael, ¿no? Este hombre que ha aparecido, de repente, en su casa. Si veis el primer episodio lo entendéis un poquito mejor. Primero, Michael ayudó al niño, al que somos nosotros en el juego, digamos, después, en el dormitorio. Ahora, parece ser que la mamá va a estar en el living room y van a pasar cosas malas porque los animatrónicos siguen en la casa. Y Michael está aquí para intentar ayudarnos. Funciona igual que el otro. Nos podemos levantar y sentar. Clic izquierdo para interactuar. Y nos podemos mover, ¿ok? Vamos a ver qué tal está. ¡Está súper noche! ¡Guau! ¿Es alguien ahí? Si alguien me puede oír, por favor, responda. ¡Esto es Michael! ¿Qué nombre de Dios está pasando aquí? ¡Oh! ¡Es mí, Michael! ¡No hay tiempo para explicar! Solo sé que estás en peligro. ¿Estás ahí conmigo? ¿Mi marido? No, no. No, no. Solo iba a... No significa que estoy en peligro. Oh, no. Ma'am, estoy muy, muy desculpada. Es todo mi culpa. Es todo mi culpa, Michael. Es todo mi culpa, Michael. Por favor, escúchame muy cuidado. ¿Qué? Escucha, hay monstruos que van a llegar a tu casa muy pronto. Si te vean, te vas muerto. ¿Entendés eso, Michael? Es muy importante que, cuando ocurra, no les dejes que te vayan. ¿Estás listo, Foxy? ¿La hora? I... I... I know, I know. Look, just... You're in the living room, right? Try to focus on the three entrances behind you. The exit to the house should be locked, and they won't come through there. If there are any monitors nearby, then they should be forced to produce a camera system for you. Ma'am, is the TV in your living room turned on? Uh, yes, but it's filled with static. All right, please keep an eye on it. It should help you. Look, they usually come from either the left side or the right side. You have nothing to stop them. So, if you see one of them about to enter the room, just hide. Hide. Hide where? Just... Look, look, just stay out of sight, okay? Yeah, if they try to come in, just move somewhere, they won't be able to see you, okay? Well, I don't know which one will come from which side, but if you look at the TV, you might be able to tell by yourself. Well, I'm going to come from here, from the doors. If you can, try to see if you can look through the doors too. Uh, windows, keyholes, yes, keyholes. If any of your doors has a keyhole you can peek through, keep checking it. They won't notice you on the other side, trust me. Uh... So, yes, I can't stress this enough. If anything comes through those doors, hide. Just hide away from you. You might hear noises later on in the night. Pay attention to those. Don't look at anyone who appears in your room and try to stay safe. Please. Do I have to stay here all night? What about my children? What about my husband? Look, it's very hard to explain, ma'am, and no, just wait until 6am, I'm safe. But don't worry, I'm going to go much faster. Just keep an eye on the clock and wait for that time. They should all be gone in a few minutes. And then the hours will reset. Now please, if you survive, I need you to grab your kids and get out of this house as soon as possible. I'm going to help you not get out of here myself. Don't worry, just please get yourself and your sons out of harm's way. I... I don't understand what is even happening. How do you know all this stuff... Wait. Wait a second. How do you know my husband's name? I was there when we found you, Michael. He never said his name. How do you know? How do you know? Michael? Va a convencer la noche. Os explico lo que nos ha dicho y lo que yo he averiguado de esta noche. Dice que efectivamente estamos en peligro. Que todo es culpa suya. Así que tiene que permanecer en el living room con mucho cuidado mirando las cámaras. Porque Foxy y Freddy van a venir desde los lados derecho e izquierdo. Pero están los cuatro animatrónicos. Es decir, Foxy y Freddy se van a poder vigilar con las cámaras. Podemos pausar, digamos, a uno de los dos para que no avance hasta la puerta. Y hacer de esa forma que no se junten. Si vienen los dos a la vez estamos muertos. La única forma de sobrevivir en esta noche va a ser escondernos de la visión de un animatrónico. Es decir, si por ejemplo viene por aquí Freddy, pues hay que esconderse de él para que no nos vea. Si viene Foxy, hay que ponerse aquí. Pero también puede venir Bonnie, que vendría por aquí. Por la puerta donde tenemos un ojo de estos para abrir la puerta. Por ahí viene Bonnie, pero Bonnie hace ruido. Así que tenemos que estar atentos al sonido de Bonnie. Porque cada X tiempo viene, hay que averiguar cuántos son. Si son dos golpes, tres golpes o ruidos o como grite. Y luego esta chica, que chica realmente, he visto en un vídeo, que no te da ninguna pista salvo un grito. También, un grito diferente. Ese grito es para que tú no mires las cámaras. Al igual que en la primera noche no podíamos encender la luz. Si chica habla o hace ruido, y tú estás en las cámaras, te va a pegar un golpe, te va a stunear. Como pasaba en el otro nivel, ¿vale? Entonces, hay que intentar que no se junten los animatrónicos. Vamos a ver las cámaras. ¿Vale? Visión de Foxy es esta. Visión de Freddy es esta. Vamos por ejemplo a pausar a Foxy. ¿Veis? Pausamos a Foxy. ¿Ok? Entonces Freddy va avanzando, por el pasillo. Un pasillo parecido al de Final Fantasy XIV, me recuerda. Vamos a ver a Foxy. Y en este pasillo ya llegaríamos a la puerta. Llegaría a la puerta. Vale. Foxy va... Está tardando un poquito más, pero lo voy a volver a pausar un poquito. ¿Vale? Para que le dé tiempo, porque ellos se van parando. Digamos que tampoco van al mismo ritmo los dos. Hay veces que uno va más rápido que el otro. Parece que Freddy ya llega. No le falta mucho para llegar. Vamos un poquito más a Foxy. Freddy ya casi está aquí, ¿eh? Vamos un poquito más a Foxy. Quiero que se coordinen. Un poquito más. Me levanto. Vale, Freddy viene por este lado. Así que nos quedamos aquí metidos. No ve a nadie y se marcha. Entonces nos tenemos que ir corriendo al otro lado. Va a venir Foxy. Como veis, si no estamos mirando las cámaras, no podemos saber dónde está exactamente Foxy. Pero sabemos que debería estar cerquita. Y debería... Está ahí. Está épico, ¿eh? No he escuchado nada todavía de Bonnie. No lo veo. Pero... Seguimos con lo mismo, ¿vale? Nos sentamos. Vamos a ver. Se supone que Freddy... Ya habría avanzado un poquito. Vamos a volver a parar un poquito a Foxy. Por el color sabemos que es animatónico, aunque también por la nariz. Se ve claramente. Se va a ir complicando a la una de la mañana. Primer ruido de Bonnie. Ha hecho un... Así que seguramente... Seguramente Bonnie... Ya se está acercándose, chicos. A Foxy tampoco. Tampoco. Vale. Segundo ruido de Bonnie. Ha hecho dos gritos. Vamos a ver si se ha acercado. En cuanto se vaya Freddy, claro. Viene Foxy enseguida, ¿eh? ¡Está muy cerca! Me quedo aquí para Foxy. Laguna todavía. Esto va lento. Ahí está Foxy. A ver, Bonnie ha gritado dos veces. Yo no sé si tiene que volver a venir... ¿Se va a venir ya o qué? ¡Ah! ¡Está aquí! No sé si viene ya, ¿eh? Voy a morir. Seguramente. Son las dos. Me voy a esconder. Me voy a esconder por si acaso. Me voy a esconder por si acaso. Son cuatro gritos los que lleva ya, ¿eh? Cuatro alaridos. Sí, 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 sí. Vale, Bonnie ya está. ¿Dónde está Freddy? Freddy ya viene, ¿eh? No sé si no nos ven. Así no nos ven. La chica todavía no parece que haya molestado demasiado. No he escuchado ningún grito aparte del de Wizard Bonnie Vale, el de Bonnie es bastante claro Porque es como un... Como si le doliese algo Vamos a dejar que Freddy venga normal, ¿vale? De momento Voy a pausar A Foxy, ¿eh? Aquí, fíjate ¡Esa chica! ¡Esa chica! ¿La habéis visto? Bueno, ¿habéis escuchado? Cuando escuchemos eso Primer grito de Bonnie, creo Nos aseguraremos ahora Cuando escuchemos eso hay que salir de las cámaras, ¿eh? Corriendo Yo diría que Foxy ya estaría bastante bien Controlado Hay que desincronizarlo, es que no vayan a la vez Pulse Freddy No sé cuántos lleva Bonnie, ¿eh? Vale, aún le faltó un poco Foxy Viene ya Casi me pilla, ¿eh? Me la estoy jugando un poco Es que a Bonnie le faltan dos gritos Sí, míralo Da miedo, ¿eh? Qué mal rollo ¿Las tres? Tercero Me falta uno más Estoy nerviosa, ¿eh? ¡Chica! ¿Dónde está se ha para venir Bonnie? ¿Dónde está se ha para venir Bonnie? ¡Bonnie! ¡Ay, no! Y también viene Freddy enseguida ¡Bonnie, ven! ¿Dónde está Bonnie? Yo creo que Freddy ya está por aquí Pero se me va a apuntar ¡Oh, my God! ¡Vete! ¡Vete! ¡Que viene Foxy! ¡Viene Foxy! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Espectacular! Las tres de la mañana Pero ya sufriendo, ¿eh? Voy a pausar un poquito a Freddy No sé si es buena idea Mejor pausar a Foxy, ¿no? Es que claro Cuando se te junta con Bonnie Es el problema ¡Chica! Ese es el gruñido de chica Que te dice No mires las cámaras O te mato Las cuatro Es que si me lo paso a la primera Sí que os digo que vi un vídeo, ¿eh? Tampoco ha sido como que haya aprendido a... Chica ¿Qué me ha grito? Está a punto de venir Freddy Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Yo diría que hoy le ha faltado un poquito a Foxy, ¿eh? Pero No le faltaba tanto No le faltaba tanto ¿Y cuánto le falta a Bonnie? Voy a poner aquí un momento por si acaso Le falta uno No, le faltan dos Le faltan dos Le faltan dos gritos Pausa Le faltan dos Se me van a juntar Le pausa a los dos Chica Le faltan dos gritos, ¿eh? Aquí no entra aún Tengo que aguantar un poquito a los dos He echado golpes He echado golpes a la ventana Necesita sea No 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 No, viene la nave Estoy muerto Viene Bonnie también Vienen juntos ¡No! Y no, Foxy, tío No tiene que haberlos parado a los dos Al pararlos a los dos Y además también venía Bonnie ya Venía Bonnie también Épico, ¿eh? Está muy chulo el nivel Muy, muy chulo Llegamos bastante bien Las cuatro Yo creo que eran casi las cinco ¡Qué lástima! Se me han juntado, tío Solo hay que parar a uno Si para los dos Es demasiado Creo que averiguamos menos cuánto había que descoordinarlos Aunque ya os digo Ellos van caminando a su rollo, ¿eh? A veces se paran Freddy está girando El pasillo Cuando Freddy gira Creo que ya puedo dejarlo Más o menos Porque Foxy aún no ha girado Acaba de girar ¿Sigue parándolo? Está girando Claro, pero es lo que os digo No es como que puedas calcular En tiempo Yo hasta que no veo la puerta Uy, ya estoy viendo casi la puerta Con Freddy Hasta ese punto no me fío O luego puede pegar una caminata Todo el rato Foxy Ahí ya está Así viene Freddy Qué tensión, chicos Qué tal va un poquito en irse Nada más Ahí viene Foxy Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mucho, ¿eh? Lo paré demasiado Lo paré demasiado, además Pero mucho Míralo Te ha dado un montón en venir Freddy debe estar súper avanzado Míralo, girando ya Casi que no los toco ahora mismo Porque Freddy está a punto de girar Y Foxy se acaba de activar ¿Vale? Voy a dejarlos así Bueno, pauso un poco Primero grito de Bonnie He pausado un poquito Pero yo creo que ya está Mientras siga andando ¿Ves que se para? ¿Ves que cuando se para? Cuando se me lían Cuando se me descuadran Al final me da miedo Y lo tengo que parar Vale Vamos a esperar a Freddy Que está a punto de llegar No sé cuánto lleva Bonnie, ¿eh? ¿Llevas el tercero? Dios Por el cuarto Es el tercer grito de Bonnie Un grito más y viene Muy descuadrado Foxy Ahí viene Vale Foxy Ahí viene Bonnie Ahí viene Bonnie Es el cuarto ¿Ah no? No fastidies Es el siguiente grito, tío No ¿Entonces? ¿Se me va a liar? Ahí viene Bonnie Muy feliz Bonnie Va a entrar El siguiente Se entra rápido No sé si viene ya, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Vámonos Va a quedar el tiempo justo, ¿eh? Para uno y luego el otro Creo Se quedan unos cinco segundos Y se va Foxy Uff Eso está muy justo Hay que ir parando a Foxy Justísimo Vale, vamos a ir parando a Foxy En cuanto podamos A Freddy creo que lo voy a dejar Que camine normal No se me Junte con Con Bonnie Va a venir chica ya, ¿eh? El primer grito de Bonnie Son cuatro gritos Chica Chica enfadada Agilado, sí Foxy Foxy ya está Pero no se te puede juntar Con Foxy Bonnie Es verdad que está menos tiempo Chica Ya viene Freddy, ¿no? Mi ratón se ha vuelto loco No, mi ratón No puede ser El ratón, chicos El fallo del ratón Que me pasa a mí a veces No 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 Vuelve Vuelve Por Dios La tica ha vuelto No sé cuántos gritos lleva Bonnie O se va Foxy Un segundo A ver si mi ratón está vivo Va, está con Buah ¿Qué le pasa a mi ratón? Oh No, no, no A ver Socorro Horrible Ahora parece que Quiere ir Le queda un grito A Bonnie Siempre me despisto Ahí viene No sé si luego viene justo ya Freddy Aquí me verá No se sale poco rato Pero ¿Viene Freddy? Vamos, falta un poquito Vamos a Foxy Todo lo que podamos Ya está Vámonos Ostras, tío Qué tensión Hay tensión Y diversión O sea A la vuelta Ya no nos ve ¿No? Foxy Qué mal rollo Lo veis ahí ¿No? ¿No? No sé si se van a juntar Los astros No sé si se van a juntar Los astros Primer grito Del Bonnie Chica Estaba ahí Me has tuneado Me has tuneado Qué susto Qué susto, tío No vuelve No vuelve No vuelve En sí mi personaje No vuelve Vuelve Vale, se mueve Se mueve ¿La cámara qué? Voy sin cámaras Ah, no No ¿Cuántos quitos llevo? ¿Tres? Tengo que pausar a Foxy Me pilla Freddy Me pilló Bueno, ahora he entendido Dónde está chica Al menos No sé si es que Me he girado muy rápido Y eso ha hecho que Chica me vea Oh my god Pero yo me he ido rápido De la cámara Lo que pasa es que Sí que es verdad Que me he girado Me he girado hacia allá Y ahí estaba esperando Mi chica Que me ha pegado un sustao Pero épico Oh my god Esto no va a ser fácil Sé que lo podemos conseguir Pero fácil No va a ser Chicos Así que voy a intentar Pues que Quitar las primeras horas Para que no se os haga muy pesado A ver si puedo Es que tengo No puedo salir No puedo salir No puedo chicos Hay que hacerlo así seguido Porque es que no puedo sacar el ratón Si hago así A lo mejor sí A ver Ahí sí Vale, voy a intentar llegar Hasta las Tres, cuatro Y ahí vuelvo Ok, son casi las tres Va a venir Foxy Va a venir Bonnie Vamos a ver si conseguimos pasándolo Foxy viene ya Son las tres ya Viene Bonnie enseguida Se van a juntar los astros Ahí viene Bonnie también Uf, casi a la vez, tío Es difícil, eh Es muy difícil Es verdad que Bonnie El último horito que pega Te da unos segundos Para reaccionar Vamos a ver cómo va Freddy Que es el que me preocupa ahora mismo Usamos un poquito a Foxy Vale, chica Hace un ruido Por derecha e izquierda Es decir Esto está bien más o menos ya Que seguramente Te avisa por no te va a hacer el jump escape Vale Mire Uf, Freddy casi me pilla Casi me pilla Freddy Y viene ya Foxy, eh No te ha dado mucho Unos segundos Porque estaba bastante bien pausado Creo que Bonnie lleva un grito Me falta un poquito, eh Uy A Foxy se nos ha descontrolado un poco, eh Menos mal que no viene Bonnie Todavía Ahí está Foxy Creo que es el segundo grito de Bonnie Atentos a Freddy, eh Voy a mirar un momento la cámara Freddy, ¿qué? Está cerca, eh Vamos a ver un momento por dónde va Bonnie Es el primer grito, parece A ver A Freddy aún le falta Un poquito Pero no mucho, eh Vamos un poco a Foxy Tampoco mucho Y me voy a ir ya Segundo grito de Bonnie, creo Uf Ese es una mirada rápida Por aquí Vale Ahora le falta dos gritos Dos gritos, chicos Uno, dos Vale Un grito Foxy está aquí Tiene que estar Foxy Ostras, no demasiado Vale, ya Ahí está Bonnie Atentos a Foxy Que se me va a descontrolar, eh ¿Cuánto le falta a Freddy? Ya está aquí Le pausa un poquito a Foxy Muy poco Ya está aquí Freddy Creo que están bastante bien coordinados Por este momento Vamos a ver a Foxy Creo que me da tiempo a mirarlo Sí Vale, vale, vale No ha quitado Bonnie aún Vamos a ver para acá Ya viene Foxy Y Freddy Y Freddy se acaba de salir Como quien dice A ver ¡Pasa! ¡Pasa! Ay, no sé qué me pasa Primero grito de Bonnie Chica Oso un poquito a Foxy O sea, cinco Es por eso Chica Chica está muy enfadada ahora, eh Segundo grito de Bonnie Me quedo aquí ya No sé si le pausé lo suficiente a Foxy Creo que sí Creo que sí Ah, sería Foxy Y luego Bonnie Vamos a pegar a Foxy Y a Bonnie le faltan dos gritos Foxy Creo Vamos un poco a Freddy, eh Chica A ver si este es el último No estoy seguro si es el último grito No me da juego No, falta uno ¡Ah! Si era, si era, si era, si era Leñez, ¿cuánto le falta a Freddy? ¡Hasta aquí! ¿Me da tiempo a Foxy? Creo que sí Foxy ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! Conseguido, chicos El bosque encantado o algo así Incrementa la actividad paranormal Cerca de El campo De Sparks Interesante para una completa investigación Se ha quemado algo ¡Mucho fuego! ¡Oh my God! Nos toca La oficina Este juego, pues, fácil, fácil Digamos que no es Es un juego difícil Llegamos Ese es el padre Ese es el padre, eh Monstruos Vengan a obtener Un niño sin ayuda De las sombras Pocando sus heads De debajo De debajo Pocando En el closet Uy, me está fallando el ratón ¡Uh! Me falla eso hoy, eh No importa lo que real Se siente Bueno La mayoría de lo que viene Se siente Se siente Siente más como un sueño La verdad me rescataba De las pesadillas Lo pasó muy mal Yo nunca me había ni gritado Ni llorado Ni... Estaba asustado Siempre estaba callado Lo sonó como a día de la noche Esta día de la noche De que estuvo esperando La pesadilla afuera O algo así No lo entendí muy bien del todo Bueno, se toca al papá Hemos estado con el nene Con la mamá Y el padre se acuerda Cuando era niño Creo Claro, es que estaba hablando Él Ahora somos el padre El que hablaba antes Era el niño De la cuna Que sabemos que ha venido A la casa Después de muchos años Vale Se estaba acordando De lo que pasó Les gritó él El mismo Cuando era pequeño E hizo que el padre Se preocupase Claro ¿Qué? ¿Freddy? ¿Freddy? ¿Por qué lo conoce? ¿El padre sabe como se llama? El animatrónico ¿Qué? ¿Qué te decía? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? ¡Más ayuda! ¡Alguien ayuda! ¡Bel! ¡Mis! ¡Anthony! ¡Sam! ¿O dónde estás? parece que lo hemos dejado atrás ¿qué está pasando? y ahí está chicos el escenario de hoy la oficina a ver para el cazador de monstruos los monstruos están alrededor de la casa tienes una linterna para mantenerte alejado de ellos o algo chico para capturarlo ellos se esconden nosotros nos escondemos de los monstruos algo de mamá parece que es el hijo el que ha escrito eso y a ver ¿qué pasa? a ver este sitio ¿qué es lo que tiene? ¿cuál es la mecánica del juego? ¿se maneja igual? nos podemos sentar y levantarnos ok como como siempre hasta el momento ¿vale? en este juego wow ¿Michael? ¿no tiene suena la linterna? qué mal rollo tío las cámaras está fuera está diciéndonos qué tenemos que hacer atentos yo tengo un sistema antiguo de cámaras utilizando tres entradas solo estas tres ¿se me parece igual aunque yo me vaya para acá? ¿empieza siempre en el mismo sitio? sí está diciendo algo de Foxy a ver escuchemos aquí nada ¿no? vale no miren ¿por qué se pueden abrir cosas? se puede tocar cosas aquí también ¿en un tirador? no me conté algo me conté algo raro no sé si hay un secreto no me estoy entrando mucho algo de las cámaras y supongo que también es importante escuchar como siempre tengo que luchar por mi familia no sé si soy yo mismo ya no entiendo nada creo que no somos el padre la grabación es del padre pero fijaos en el calendario 2016 quiere decir que somos el niño ya de mayor vale a ver si sabemos hacer esto hay muchas cosas está complicado os quiero te quiero cariño a su mujer y aquí empieza ya ¿no? a ver si empieza en serio hay tres cámaras no he escuchado nada todavía tendré que escuchar algo ¿no? se supone no creo ser solamente las cámaras suele ser una combinación entre cámara y o sea visual y auditivo este juego un momento no pasa nada y eso me preocupa escucha algo a la derecha Foxy lo mató no 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 apara eso quiere decir que Foxy hace un ruidito cuando viene ¿y este? Freddy ¿y a Freddy tengo que alumbrarlo como he hecho antes? vale pasándolo mal ¿eh? vale entonces lo que entiendo es Freddy Freddy alumbrarlo y Foxy mirarlo desde la cámara eso es lo que nos ha dicho ¿y Chica y Bonnie? ruido la de Elcha ¿qué? ¿qué? ¿chica? he dicho algo de chica ¿qué? ¿qué es esto? hay una mancha ahí de tinta rarísima cupcakes ¿hay que buscar los cupcakes? vale vale paso sobre los sitios que hemos visto chicos Dios Dios lo escucho lo escucho en la profe la área 1 2 ¿cuántos son? 3 3 a la derecha escucho algo Foxy hay que mirar un ratito ¿eh? vale pues Chica sí que está no mi ratón no puede ser mi ratón está fallando chicos no puede ser la 1 de la mañana ya estoy sufriendo muchísimo parece que se les ve rápido ¿no? cuando están hay una puerta esta es como que está más lejos cupcake que también puede estar fuera el cupcake Foxy cuidado cuidado tengo que levantarme buscar los cupcakes cupcake cupcake son 3 es que chicas salen de la pared aquí la rapelera ¿qué es esto tío? ¿qué miedo? ¿qué miedo? a ver no no entiendo nada voy a pasar a la izquierda ¿es Freddy? es Foxy ¿no puede venir también Freddy a la vez ¿qué? ay no Bonnie no no sé qué pasó él apareció y al pronto me dijeron que estaba ahí él se le puso en un suelo no lo hacen eso no lo hacen no lo hacen ostras qué suerte he tenido ahí ¿no? está diciendo algo de que se ha roto la cámara me falta algún cupcake en las cámaras no se ve no se ve a Bonnie Foxy aquí ¿este quién es? Foxy ¿qué lengua es? ¿dónde está el que falta? falta uno aquí estaba ¿que ignora a Bonnie? ¿cómo que ignora a Bonnie? ¿y yo cómo sé quién es Bonnie? si no le veo bien si aquí no me doy casi ni cuenta de quién es quién derecha izquierda viene alguien también ¿Foxy? sí hay alguien a la derecha ¿eh? ¿cómo sé si es Bonnie? ¿es Foxy? no entiendo nada ¿eh? esa musiquita ¿por qué? mira chica cupcake a la derecha uno dos Dios qué mal rollo chica saliendo por la pared vale ostras ostras tío estoy pasando muy mal ¿eh? son las tres ¿este quién es? ¿o sí? aquí puedo girar más es lo que me preocupa puedo girar hasta allí ¿Foxy? sí ¿qué? ¿este es Bonnie o Freddy? Freddy a la izquierda vamos 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 los cupcakes hay otro aquí y otro aquí vale esta vez vi un poco de suerte con chica es que vamos bonita tiene que ser que se le vea rojo o algo si no no le veo sentido ese es Bonnie ese era Bonnie ese sí que era Bonnie chicos se ha visto lo rojo hay que fijarse en eso Foxy derecha Foxy ¿no? vale Bonnie no nos acerca tanto aquí pero hay Freddy los cupcakes los cupcakes los cupcakes ay está Freddy está Freddy vale hay que buscar los cupcakes hay uno aquí hay otro aquí ¿y el otro? ¿no? ¿dónde está el otro? no lo escucho no lo escucho está aquí leñes a la derecha pues yo no sé que estaba Freddy ahí eso es casualidad Foxy no a la derecha sí lo he visto Freddy ¿no? vamos a por él ¿qué pasa? aquí falta poco falta poco Foxy falta poco para 6 un cupcake delante justo un cupcake delante y Freddy también cupcake no aquí no a este lado me ha matado Foxy Foxy puede aparecer en diferentes habitaciones ostras ha entrado se me ha ido chicos se me ha ido a las 5 y media o así ya casi lo teníamos vale pues nada que me ha faltado mirar una cámara bueno bueno más o menos lo tengo semi controlado con la luz sí que es verdad que no aparece hasta las 3 o así así que podemos entre comillas mirar las cámaras sin miedo y un poco más veloces al principio ¿no? cuando parpadeas que viene por algún lado alguien medio pues no ah sí Foxy si no lo mira se mete por la ventana y te mata eso es lo que nos ha pasado toca darle la vuelta al ratón súper rápido esta es la más pequeña esa habitación o sea esta es la que más tienes que dar la vuelta es esta porque tienes que ir a un pasillo izquierda y tiene como parpadeos la cámara pero no no siempre quiere decir que venga alguien tampoco tengo muy claro cada cuánto atacan es súper aleatorio esto izquierda a ver si he escuchado algo es Foxy vale nos quitamos a Foxy eh Freddy ahí viene el chico también Freddy aléjate allá viene lo de lo de los cupcakes me tengo que fijar en qué parte aparece cada uno porque parece que repite en zona o sea Foxy siempre es pegada a la ventana con lo cual no hace falta girar mucho la cámara ahí viene chica ahí viene chica cupcakes negros super siniestro dios que mal rollo el animatrónico en serio te hace perder mucho tiempo falta uno y no sé dónde está no parece que esté aquí ahí está Foxy no es mal que lo he mirado debe estar aquí el cupcake si ya por por descarte y no solamente estaba el cupcake estaba Freddy y eso que acababa de mirar y no estaba en ese momento qué mal rollo está espectacular también esta noche el juego no baja el nivel en ningún punto es increíble todo el rato a las dos o a las tres viene Bonnie son las dos a ver si viene ya Bonnie que no quiero que venga realmente me has engañado Foxy he cometido un error también os lo digo porque si lo he visto en las cámaras pero acto seguido ha sonado unos golpes en la puerta me estaban indicando que algo malo pasaba oye el Freddy del principio este siempre sale no se ve que solo cuando te está hablando el padre qué mal tío ostras venga concentrarnos chicos que esto va a ser largo pero lo vamos a conseguir venga voy a focalizarse bien en las cámaras ruidos a la derecha son unos golpecitos y es Foxy el que hace esos golpecitos son como como si tocase la ventana y creo que Freddy no toca nada no toca la ventana ¿veis? por eso me ha pillado es que Foxy si te mata o sea a Freddy lo destellías con la luz pero a Foxy no a Foxy justamente que es el que supuestamente le molestaba bastante la luz en Final Fantasy 2 en este caso te mata antes de que puedas encender la linterna le molesta más que lo mires por la cámara bueno eso si que le pasaba en Final Fantasy 1 ¿no? están tranquilitos al principio pues nada super atentos al sonido o sea por ejemplo tocase si si justo cuando estoy yendo toca la puerta entonces no tengo que ir ¿dónde toca? miralo en medio mira chica desde el principio los cupcakes ya pueden estar fuera hay que encontrar los cupcakes para que chica no le de tiempo eh Freddy en medio y también los cupcakes ostras eso ha sido raro dos falta uno ¿eh? ¿derecha? ¿no? medio no posee izquierda oxy han tocado creo que iba por mi ya está aquí vale uff eh Freddy aparece al fondo en la cámara del medio te toca girarla muchísimo me preocupa me preocupa por Bonnie cuando Bonnie aparezca o dice Bonnie si tengo que girar tanto para buscar a Freddy es fácil que sin querer me tropiece con Bonnie ¿no? ¿no? Foxy es más claro es el sonido chicos Foxy es el sonido algo pasó cupcake a la derecha no toques la ventana ahora Foxy otra vez tío no me puedo creer lo de Foxy ¿tocó? ¿sí tocó la ventana? debe ser que sí voy a subirme el volumen del juego me lo voy a subir porque creo que estoy fallando por culpa del sonido necesito reconocer los sonidos es como un toc 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 hacer toc 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 a la derecha a la derecha ¿veis? os lo he dicho no está Freddy no está Freddy Freddy a la derecha no aparece nunca o me parece a mí siempre viene como a la izquierda y en medio ¿no? pues yo no lo veo ¡ah! ¡leña! se pone a la izquierda del todo tío ¡buah! me acabo de dar cuenta de ese detalle se pone a la izquierda del todo otra vez otro problema vamos a tener ahí con Bonnie toqueteo a la derecha ahí está Freddy aparece aquí en esa esquina tío importante pues no sé cómo no me ha matado siendo que aparecía ahí no he llegado al final no sé cómo no me ha matado porque no he mirado para allá me viene Chiki Chiki me viene Chiki chica derecha míralo 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 estío me lo estaba perdiendo son muy rápido hasta los cupcakes hay uno aquí miedo me da tío porque me había parecido que el sonido era Foxy hecho vamos a buscar a Foxy si es que está que no lo sé sí, sí estaba pues no lo he oído no sé si me preocupa tío cuando no lo oigo míralo no te escondes ahí ¿eh? jolín ya lo digo tiene que haber sido que no ha venido antes por ese lado porque si no yo hubiese muerto sonido a la derecha pero no sé qué era porque no ha pasado nada cuando venga Bonnie me va a complicar mucho lo de Freddy tío cupcakes uno a la izquierda Freddy eso no me lo hagas ¿eh? que no te he visto ¿la papelera? sí 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 es que digo ya verás antes macho igual mientras venía chica él ha venido por el medio sí, claro tienes que saber quién es Bonnie y quién es Freddy como como Bonnie por lo que sea se cuele te va a quitar una cámara o sea él ha dicho que te quita una cámara que hay que tener mucho cuidado chica ahí viene ahí viene Bonnie ha golpeado eh ha golpeado Foxy un segundo tengo que ver a Foxy falta uno ay Dios ¿dónde está? a la derecha ¿dónde está? el cupcake no aquí qué miedo atentos a Bonnie atentos a Bonnie si no está Bonnie entonces miro hay que lo ignore si no está claro derecha Foxy Foxy hay que fijarse donde se pone Bonnie ¿qué? Foxy dos veces ese es Bonnie tenía luz ¿la habéis visto? no me deja qué susto me ha pegado tío no sabía que estaba ahí Freddy ay Dios ay Dios ay Dios ¿dónde está el otro? aquí no vengas eh Foxy me le haría me le haría eh ese es Foxy Foxy se acerca mucho ya no me atrevo a girar vale va por Freddy por si está Bonnie me está preocupando muchísimo ese es Bonnie se ve una luz tío cupcake un poquito de suerte digo a lo mejor pillamos a Freddy también o si pero pero y Foxy un segundo me estoy poniendo nervioso es que no quiero que Foxy me mate mientras vale cupcakes dos que injusto tío lo acababa de echar lo habéis escuchado entrar se ha escuchado el golpe el boom es de las 4 de la mañana o sea hemos llegado a las 5 y media al principio y ahora me está costando más es tremendo o sea será que con chica tengo más tiempo vale cambio de estrategia eh es complicado es que se mueve muchísimo Foxy entonces puede venir varias veces a la vez vale cuando Foxy venga voy a mirar todas las cámaras aunque esté chica me parece que chica te da más tiempo no estoy seguro pero tiene pinta de que chica te da más tiempo no escuche ahora sí escucha los golpes pero no los escuché antes creo que no estaba suficientemente pendiente de los golpes de de Foxy qué lástima tío la suelte del principiante porque el primer intento casi nos lo pasamos derecha hemos estado a punto y luego ya no está costando más cuando supuestamente ya sabes jugar mejor pero sí lo que voy a hacer es cuando venga Foxy una vez mirar todas las cámaras antes de seguir buscando cupcakes claro es que si fuese que con la cámara ya ves el cupcake hay golpeo un golpecito es que además es el único que hace ruidos el único me parece que escucha el ruido creo que es chica que va a empezar a venir no se lo queda medio ah si hay un cupcake por aquí no medio vale esa viene Foxy y me la lía voy a hacer esto uno y me voy a las cámaras peñes Freddy me ha parecido escuchar el ruido en medio eh tengo miedo no estaba aquí míralo a la izquierda yo estaba de pie digo donde lo he escuchado voy a morir por chica voy a morir por chica así vemos cuánto tarda también en salir para conseguir salvarme claro es que tu ruido lo escuchas según ustedes si estás de pie pues lógicamente lo escuchas también ahí al otro lado y te confundes de cámara izquierda vamos pero clarísimo el ruido así siempre por favor aunque está Freddy allí no yo no lo veo soy despistado así está leñes si está ahí de pie es que no lo veo porque no subo a la cámara vale cupcakes una de izquierda voy a poner ya porque claro tengo dos solo falta uno voy a mirar la cámara no me fío de Foxy y ahora pero hay de izquierda he para que escuchar un ruido tío siempre me pasa igual me paso muy mal estoy muerto Foxy Foxy uff pensaba que me había entrado ya es él vale vale es su sonido es que más listo y más está más enfadado ya 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 me empiezo a confundir eh así es Bonnie cupcakes uno a la derecha que más que más que más otro aquí y el otro voy a morir golpes por todos los sitios Foxy ¿veis el cupcake por algún lado? esta de la izquierda efectivamente puede venir dos veces uff con Freddy y todo uff ¿cómo llegué tanto tan lejos al principio? de verdad no lo sé ahora estoy sufriendo muchísimo ese es Bonnie pues es seguro uy ruido izquierda y derecha eh viene más de uno ese es el sentido tío vienen varios escucha los dos lados un cupcake eh dos mira mira la cámara Freddy ¿qué problema es la puerta? me troleo me troleo Freddy medio no izquierda y derecha izquierda y derecha chicos en ambas malo gatito no es Bonnie otra vez el cupcake Bonnie ¿puedo ir? si puedo ¿no? bueno aunque esté ahí puedo ir queda uno tengo un cupcake estoy en medio está aquí ¿algún ruido? eh eh en los dos sitios no Bonnie está pasando muy mal ¿derecha? eh vuelvo a la izquierda no sé si también hay en medio si no sé dónde están los cupcakes eh uno dos dime que está aquí el otro tío sí 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 está aquí el otro vale no veo derecha y medio creo que derecha y medio Foxy eh ¿solo derecha? no sé si no veo a Freddy eh no veo a Freddy tío me rompió una cámara Bonnie me rompió una cámara esta puñada en medio ¿qué? sí le rompió una cámara último momento chicos al último 42 minutos de vídeo completado este nivel de The Joy of Creation History Mode menos mal que la concertación ha valido la pena cancelado nuevo juego de Final Fantasy para su producción es que ocaoza un anuncia la cancelación del quinto juego de la popular serie del juego de terror Final Fantasy Freddy los fans están eh molestos o tristes ¿no? ok uff pensaba que no lo conseguía cuando ya Bonnie me ha roto la cámara digo ahora ¿qué hago? ¿cómo controlo el lado izquierdo después de esto? conseguido hemos podido aguantar hasta las 6 de la mañana a pesar de que parecía que se torcía todo bastante la siguiente que ya parece la última no sé si hay alguna puerta más no la veo ah si hay una más sería el bas en el sótano comienza la fiesta hoy ya creo que va a ser lo más difícil de todo o sea después de lo que hemos vivido escuchemos mi padre hizo juegos sobre esto el hijo de Scott todo el mundo todo el mundo clave toys accesorios accesorios juegos es el hijo de Scott hasta una película dice que tiran de pañales a Freddy's no se olvidaron de ellos nada dura para siempre ahí está Freddy ¿no? o Golden todo tiene un fin es muy simple vale pues que chulo se supone que es el hijo del creador de pañales a Freddy's o sea lo que está diciendo al menos este esta voz hola niños ese padre otra vez capaz de aquí sé que estés asustado pero estoy aquí tranquilos hemos vuelto otra vez al pasado entonces somos Scott Cawthon ostras tío los jumpers que es ¿por qué haces esto? a vosotros monstruos no sé qué es no sé creado Freddy chica Foxy chica Bonnie Foxy ¿por qué está pasando esto? ¿qué sois? no eres ellos ¿quién eres tú? tu creación oh y la han golpeado lo siento tu creación vale somos Scott es que esto es muy raro vale dice WSD para movernos el Fcriptor interactuar con los objetos F en el chat para cuando me muera no F para encenderlo para apagar la linterna ok a ver a ver si os he explicado un poquito como podemos jugar aquí que nos va a hacer falta una buena explicación para entenderlo a ver ah ya estoy estoy en un baño tengo una linterna y poco más ostras you are awake ya te has despertado estás despierto tú existes para liberarnos Bonnie, Felix y Calva los animatóricos originales liberanos o sacanos abre el camino o arde con el resto de ellos los animatóricos como ardiendo ah bueno son endoesqueletos lo que se veía ahí y no me digáis después de que nosotros hemos jugado dos veces el juego de Saw en el canal que esto no parece Saw las cámaras el tipo de números incluso el propio sótano recuerda mucho a Saw pero bueno y la explicación liberanos y ya estás en la explicación eso es muy poca explicación ¿no? pone 6 no sé si es la hora o las acciones que tenemos que ir haciendo los niveles que tenemos que completar no tengo ni idea me ha quedado una puerta pero está cerrada es muy es muy Saw es muy Saw fijaos ábrate quiero salir otra vez la risa la risa de la tía Felisa eh Animatowners no me fío de la risa de la tía Felisa no te acerques vuelve vuelve atrás vuelve atrás atrás ¿dónde? ¿allí? ¿al inicio? ¿que no me acerques aquí? ¿qué? hay un endoesqueleto ¿hola? ¿lo puedo ver un poco de cerca? hay como un ruido hola hola andoesqueleto ¿cómo estás? si me da algo mantente alejado del sleeping fallen él te atacará él atacará si alguien o algo algo se acerca omikosi y yo voy y me acerco ¿cómo iba a saber eso? bueno si lo ha dicho ha dicho no te acerques realmente pero bueno yo he hecho caso he hecho caso omiso realmente puedes hacer caso y caso omiso las dos cosas bueno pues ya sabemos que no hay que acercarse a este entonces entiendo que tenemos que volver aquí al baño es el principio porque él estaba justamente en este lado yo puedo pasar un poco del texto este ¿no? ya lo hemos leído antes parece que se activa cuando pases por ciertos sitios o sea la siguiente interacción en el juego cuando llegas a esta puerta es cuando se activa la siguiente fase ¿vale? a ver cuando tocas la puerta se ríe vale ahí está después de la risa del niño se supone ahí está el aviso no vayas vuelve atrás generalmente no dice no dice que no te acerques muy cerca dice no vayas como de cerca no puedo ir vale he podido pasar ok no estoy muy seguro de haberlo hecho bien pero espero que sí el baño no ha cambiado no hay nada nuevo hello me ha salido hay cinco venimos del fuego no ellos si no nos venimos del fuego pero nuestros cuerpos necesitan un no sé qué shape darle a nuestras creaciones darle a nuestras creaciones o algo de quemar de quemar ¿qué? el cupcake ah son los objetos de los animatrónicos originales cupcake guitarra de bonnie al garfio parecía el ventilador pero no es el garfio ventilador si tengo ¿no? escucho algo pero no es el ventilador ¿eso qué es? el gorro de freddy los objetos de los animatrónicos hay que buscarlos por aquí ok ¿por dónde? ¿por toda la sala? se escucha la música algo así no estás a salvo vuelve atrás vuelve atrás me voy no estás a salvo vuelve atrás me ha dicho pues yo vuelvo atrás te hago caso el baño es mi salvación no se puede utilizar la verdad está un poco embozado ¿se calmó? hello ¿qué ha pasado? que no lo entiendo ¿eh? o sea ¡ay! ¡ostras tío! he podido interactuar y hasta aquí está el garfio ¡no! está súper cerca ¿lo veis? no hay que acercarse a él ha dicho algo de quemarlo ah pues sí se puede abrir el horno y sí se puede meter ahí así que es eso pero este bicho es un algo rarísimo ¡buah tío! ¿por qué abrí el póster? ten cuidado cuando busques mantén tus ojos y tus orejas atentas para cualquier señal de enemigos cerca empieza todo otra vez ostras creo que sí me mató ¿es el endosqueleto? es un endosqueleto no sé de quién porque caros ¿están todos? o sea es el sleeping falling ese ¿no? wow pero no entiendo no entiendo por qué me mató eso venimos del fuego si es el principio ah no pero de la hora 5 está bajando las horas si lo doy aquí ahí está el garfio ah ahí aparece él tiene un orden según lo que yo hago hace él vale 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 yo como sé por dónde va a estar sigue allí ya no está allí no entiendo cómo funciona hay que seguir buscando no se ve nada eh 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 el sombrero es el sombrero de Freddy leñes ahora está justo al lado del horno me puedo ir al baño voy a ir al baño a ver vale vamos a encontrar los gafios de Foxy y el sombrero de Freddy vamos a encontrar el cupcake y la guitarra de Bonnie lo que pasa es que el cupcake debe ser en ese póster en el que me ha matado ¿cómo lo hago? wow dios no sé cómo hacerlo tío no puedo conseguir dos objetos ¿no? ya sabiendo que él está aquí no me acerco no me acerco a él pero mira cómo suena hay un gruñido no lo entiendo ya no estás gruñido ¿esto no se va o qué? tengo que ir al horno tengo que ir aléjate del cebu no tengo ni idea de qué tengo que hacer para que se vaya ahora a ver si alejándome ahí se fue voy a morir 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 pronto pero pronto eh el corazón va a mil oh dios mío baño ostras no estás a salvo vuelve atrás claro cuando te dice vuelve atrás se siempre ve al baño entonces se calma es fan del baño falta el cupcake y la guitarra es más en la cámara si os dais cuenta aparecen ambos no hay un orden específico ¿no? a lo mejor hay un orden que sé hay un rugido en ese armario se esconde aquí también hay un rugido tío también lo hay pero no entiendo el rugido este luego para de rugir es como si se fuese ¿he tardado mucho? antes o bueno tengo el cupcake lo tengo tengo el cupcake me falta la guitarra pues doy por hecho que la guitarra va a estar en uno de esos armarios pero claro también ruge ahí es que también ruge uff ahí está está bloqueando ¿eh? ¿en los dos? ¿o en uno? ¿aquí no? sí ahí sí creo que ahí no creo que no está ahí el corazón me voy me voy me voy me voy me voy el corazón el corazón ¿lo escucháis? ahhh al baño al baño ahhh chicos cuando tenéis miedo siempre ir al baño corriendo ahhh eso os salvará la vida se habrá quedado abierto al menos estaba la guitarra ahí la he visto estaba la guitarra de Bonnie estoy seguro pero ¿dónde está él? ahí está la guitarra qué malo uff quemado quemado ¿me puedo ir? ¿me puedo ir? ¿por qué no me puedo ir? ¿qué? se fue la música no puedo tocar la puerta leñes 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 he quemado todo ¿tenré que volver ya? ¿como antes? ¿no está el el no esqueleto? me voy al baño han acusado los dedos de que estemos en las 4 de de número que no es la de la mañana claro porque para atrás no va a ir el tiempo ¿no? 4 sí, sí, sí vale muchas cosas son similares pero son diferentes estamos aquí contigo todos nosotros ese que es el que llamáis Michael pasa a Favis pasa a Favis 4 en the stories que se formó las historias encuentra la llave para bloquear me estoy perdiendo vale danos una promesa o prométenos algo de tus deseos en fin un poquito complicado ya ya me estoy perdiendo y veo muchos ojos deben ser los animatrónicos ahora tenemos un mira más auto todavía un código y una sala con otro horno estos son animatrónicos mira las patas estos son animatrónicos chicos vale aquí está la pista Bonnie y Chica un 6 Foxy un 9 que no entiendo los 4 animatrónicos un 2 ah por la cantidad vale vale 1 2 3 y 4 no es tan difícil ¿no? vale primero sería Foxy es decir 9 solo hay 1 Bonnie y Chica que son 2 sería un 6 un 3 pues son 3 y es un 3 y un 2 verde ah y se ha abierto esto así se está abriendo ¿eh? ok se ve bastante poco ¿eh? o sea es como muy muy oscuro no te des la no te des la vuelta ¿cómo que no me des la vuelta? aquí hay un animatrónico que no estaba se ha quitado la sábana esa pero no se mueve no te des la vuelta ¿por qué? ¿qué hay detrás? ostras es como los el 1, 2, 3 poniendo inglés a la pared estos que se mueven cuando tú te giras entonces ¿qué tengo que hacer? llevarlo para allá y pasar yo miradlo que miedo este es Freddy es el de un esqueleto de Freddy ¿no? tiene la oreja distinta ¿cómo hago para pasar? ¿puedo pasarlo por aquí y pasar yo por otro lado? wow tío hay que calcular bien ¿cuánto tiempo tenemos cuando nos giramos? ¿este da igual que me acerque? me va a pillar me va a pillar estoy muy cerca estoy muy muy cerca ¿puedo pasar por aquí? ¿sin que me mates? creo el problema es que ahora hay que mirarlo todo el rato ¿habrá más aquí dentro? ¿y cómo leño sé yo lo que tengo que hacer aquí? espérate ¿yo puedo cerrar esta puerta? ¿me da tiempo? pues es que lo tengo muy cerca ¿y el botón? el botón está aquí ¿no? wow ¿se giró? no puedo darle al botón ¿por qué? tengo ahí no se está girando ¿eh? ¡ah! ¡se giró! ¡se giró! ¡leñes! no puedo no puedo no me da tiempo ¿y aquí qué? Freddy Freddy y tres regalos esto es otro código ¿eh? Freddy es vale Freddy tiene tres regalos más cosas Bonnie tiene cuatro Freddy tres Bonnie cuatro ahí está viniendo ¿eh? ¿qué más tengo que mirar? ¡uh! otro código tío no puede ser ¿cómo lo voy a hacer? ahí está viniendo ¿chica tiene cuántos? uno Freddy tres Bonnie cuatro chica uno pero es que tengo que poner un código me tengo que dar la vuelta lo tengo que encerrar allá chicos sí o sí si no va a ser imposible ¿él puede pasar por aquí en medio? no puede con el palo ¿no? sí puede sí puede que está pasando me va a tocar llevarlo ¿eh? como sea ¡uh! qué mal rollo tío ¿hay algún dibujo más? ¿sí? ¿hay un dibujo allá? no me falta un dibujo ah está allí Foxy dos Foxy dos chica uno Freddy tres Bonnie cuatro me lo tengo que traer para acá ¿eh? pero mucho más lejos ¿eh? ¿yo puedo dar la vuelta del todo tío? si arroyo dejarlo a él aquí en la esquina y pasar yo por el lado ¿será que sí? voy a intentarlo ¿eh? uff qué miedo tío lo tengo que alejar más y tengo que tocar el botón mientras voy para allá si no cierro la puerta me va a matar está muy cerca ¿eh? pero le falta un poco más y un poquito más más no puedo ¿eh? me va a pillar tengo que pasar por aquí me pilla la mano dios vamos a tocar el botón e irnos ahora tengo un poco más de tiempo pero es muy poco ¿eh? no puedo niñez voy a morir ¿eh? lo voy a intentar pero voy a morir ahora sí me muero tío no ha faltado nada ¿eh? qué tensión hay tensión y diversión ya está ¿no? ya no puedo pasar vale uff Foxy 2 Freddy 3 Bonnie 4 chica 1 y ahora a ver ¿dónde tengo aquí? ¿para cuál es la otra pista? a los colores de los botones Foxy es el segundo botón chica es el primero Bonnie ah lo puse mal Foxy es este ¿no? este es Freddy claro Foxy no chica Foxy Freddy Bonnie bien 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 ¿se abre? antes de tocar claro ¿cómo se va a abrir si no le toco el botón? uff lo peor es que esta noche tiene pinta de ser larga ¿eh? o sea fijaos que solo llevo un par de de misiones tengo la llave esto está lleno de tuberías ahí no puedo pasar estamos en el 4 y llevamos ya un ratito ¿eh? se está abriendo la puerta pero ya no está el endoesqueleto parece que me van a dejar ir al baño ir al baño es como guardar un poco la partida pero no completamente tengo que pasármelo entero o sea no puedo tampoco dejarlo a medias hay que pasárselo del todo vale estoy sudando y todo esto sea el 3 el 3 es un pasillo lleno de tuberías arriba y a los lados no quiero ni mirar para atrás que me tengo un miedo cuando miro para atrás igual hay algo atrás y me mata no me gustan los pasillos eternos y oscuros no me dan buen rollo ni matones no puedo no puedo correr ni saltar ni nada vale caminemos caminemos por este pasillito este es el 3 no mires atrás sigue andando no mires atrás de momento los consejos que me han dado han sido buenos consejos así que voy a seguir haciéndole caso a mi subconsciente o lo que sea que me esté hablando voy a continuar hacia adelante no se a donde vamos pero y que es lo que pasa porque no me puedo dar la vuelta pero no me voy a dar la vuelta vale voy a poner 3 escucho algo venía algo corriendo estaba a punto de llegar el baño bien 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 que felicidad cuando uno ve el baño solamente puedes tener tanta felicidad cuando tienes demasiadas ganas de ir y justo pues llegas a tiempo 2 que fácil era este no o eso porque viene uno difícil seguro nosotros jugamos nosotros posamos hacemos las visiones a la vida porque así es como vivimos alimentando de joy of que es joy of grace es la felicidad no se la creación que no 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 me ha cambiado la vista y todo otros de estos estos cohes son los que no me puedo acercar o los que se mueven cuando me giro yo ah se mueven se mueven cuando me giro yo igual de rápido es que hay 2 ostras tengo que traerlos y luego pasar pero vienen los dos o solo viene uno leñes tú también ven oh my gatito oh my gatito no 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 me gusta esto no me gusta yo puedo pasar yo puedo pasar luego para la derecha si si puedo vale los tengo que traer hasta acá lo más que pueda pero claro es que uno está más adelantado que el otro ese es el problema este me va a pillar casi no como paso no eso它的 ya se ha liado ya se ha liado ya se ha liado parda ya no puedo ver estos dos Vale Os miro ¿Es alguno más? Hay más Pero me hubiese matado ya Me hubiese matado ya porque Estoy dándole la espalda No se mueve, no se mueve, no se mueve Hay más Hay dos What? Hay dos que se mueven Dos que no se mueven No se si hay algo más Estoy escuchando algo El fuego, el fuego Calma Si miro para allá, esto no me mata si no me acerco Si miro para allá ¿Ya tengo tiempo? ¿Qué hay aquí? Hay un botón Están llegando, tío Tarde mucho En vez del botón No Estoy abriendo la puerta de un bicho Que está aquí No, 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 no Voy a morir Mira, me ha matado Era chica, parecía el El endosqueleto de chica Vale, vale, vale Se me ha juntado He tardado mucho en darle al botón, chicos Tendría que intentar No girarme Para que aquellos no vengan Este que se abre la puerta Tengo que dejar que se me acerque un poco Buah, va a estar complicadísimo, eh Esto requiere de movimientos precisos Vamos a ver Si lo consigo Espero que sí Bueno Lo haremos, lo haremos Tenemos dos que se mueven Cuando nos damos la vuelta Y dos que no se mueven Pero si nos acercamos un poquito Un poquito Fíjate que me ha acercado un poquito a A ese endosqueleto de chica Y creo que la de chica Me parecía un pico Y me ha Matado uno Vale, hay tres puertas, eh Los puedo acercar un poco Y me voy para la derecha Lo que pasa es que Si pudiese acercarlos más Sería ideal Vale Mientras está la La reja Que no puede pasar Los tengo un poco juntitos Los he acercado un poquito ¿El otro qué? Bien, viene Yo creo que le acerque más ahora, eh Es el 1, 2, 3, pero dicen que sale la pared, eh Total Vale, así ya los hemos movido Sabemos que hay un animatrónico Digamos A esa altura Voy a seguir mirando Y con cuidado Porque luego hay otro Estaba pegado Buah, no me puedo acercar Nada, tío No me puedo acercar Absolutamente Nada Ostras, tío Tiene muchísimo rango Me acerqué poco Yo pensaba que ya La había superado Pero no ¿Será que el otro Está bastante más lejos? Y me ha preocupado Antes de tiempo Esperemos que sea Bueno, le vamos pillando el rollo Que es lo suyo Ir aprendiendo Cómo hacerlo Vale, ya me puedo mover Fíjate Y por lo que Que nos giremos Nada más empezar Para que ya vayan Hacia la La reja Y acercándose a nosotros Pero desde más Más cerca Vale, ya está Es que mete hasta la mano El tío Esto es más o menos Entre comillas Los tengo controlados Tampoco mucho Entre comillas Buah, se quedó Aquel enganchado Se me acaba de guiar Parda, ¿no? Es que se quedó Enganchado aquel No lo consigo Con este intento Él se quedó Enganchado Ha sido el peor El remedio Con la enfermedad Tengo que morir Tengo que morir Porque es que No se ha movido bien Mátame Ni le he visto la cara La verdad Que sea Encima la pista es Abre el camino Michael Ábrelo Tú puedes Michael Abre el camino Jolín Tío Jolín Es que se me gira Claro, se me gira demasiado El animatónico de la derecha Se me gira tanto Que ya se me complica Venga, ánimo chicos Este es el momento Ya sabéis Genki-Dama Animatown El brazo es para arriba Porque necesito Vuestra buena vibra Para pasarnos Este nivel Este va a estar difícil A ver, fijaos Ah, ahí se ven los colores Tío, el rojo De allá El hoyo rojo Bastante más lejos Diría yo Ven para acá ya Venid los dos Ah, están juntos Están juntos Los tengo Los tengo juntos Eso es lo que yo quería Pero pasa Pero pasa No puede ser Se han bloqueado No os creo Os habéis bloqueado Los dos Esto es increíble Esto es increíble Entonces yo voy a perder Mira, mira Me da tiempo a ver Como no pueden pasar A ver un poco Dónde está el otro Ahí hay un Endoesqueleto Extraño De esos Y el otro El otro no lo veo Se ha movido, eh A ver si los puedo llevar Donde yo quería Parece que se ha desatascado Este neumatrónico Es que cuanto más lejos Los tenga mejor Si los tengo ahí Mal Ahí viene Ahí viene A paso A paso A paso tortuga Pero Buah, están súper Sincronizados ahora Míralos Uf, ya no me fío más, eh Quizá podría Incluso un poco más Pero no me voy a fiar Vale, ahora me la tengo que jugar Un poco A no mirar Atrás O sea, vemos que el primero Está a la derecha Ahí va la luz Y el siguiente No sé cuánto está Pero voy por el medio Ya estoy girando, ¿vale? Vale, ha sido lo suficiente No puedo dejar de mirar para allá Uff A ver, se llevan bastante, eh Yo diría que se llevan bastante espacio O sea, puedo caminar bastante Sin problema Y el problema va a ser El de aquí Está aquí pegado, ¿vale? Entonces Toco eso Se abre Y en lo que vigilo a este Van a venir los otros Es la única manera que tengo, eh No veo otra Antes también me ha puesto a ver el botón Vale, me voy a ubicar Sin que me pille rápido ¿Cuánto tardarán en venir? Ambos Este aún no ha salido No ha salido Ha salido No sé si es suficiente Ha salido lo suficiente No, no ha salido mucho a este Tío Hasta lo teníamos Animatowners Necesito saber Cómo me puedo mover Pero es claro Es que este no me va a matar Tío Soy tonto Este no te mata, ¿no? Aunque me ponga a su lado Creo que no me mata este Me ha dado miedo He querido rodear tanto Que la he liado Pero realmente me parece que estos Voy a probarlo con estos ahora Ellos solo te matan cuando te giras Yo quería que me matase Me he tirado hacia él Y no he podido matarme Entonces te matan Solo cuando estás dado la vuelta Voy a comprobarlo, ¿eh? Voy a comprobar Me voy a hacer un intento de suicidio Bueno, animatrónicos Bueno, ya se habéis quedado ahí enganchados ¿O qué? No, no, no Pero si yo quiero ¿Yo puedo rodearlos mirándolos En plan hardcore o qué? A ver, voy a jugar Me voy a jugar, ¿eh? Voy a por ellos ¿Qué? ¿Qué? A ver, no me han matado ¿Pero qué les pasa? ¡Están vivos! Se han bugleado un poco Pero no me han matado Camino, 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 camino De espaldas Vale, un poco más No mucho más, ¿eh? Giro Me meto para acá Vale, creo que puedo hacerlo así Pero hay que evitar mucho Eso de la izquierda Ese es el que me la ha liado Lo voy a rodear ¿Me matará? Lo voy a rodear, ¿eh? En cuanto se mueva un poco Lo rodeo Voy a rodearlo Voy a pasar de este Un poquito más que se abra Tengo que dejar que se mueva un poco Tengo que dejar que se mueva un poco Lo rodeo Madre mía Dime que no hay uno arriba Si no ¡Oh, mi gatito! Abrimos, abrimos, abrimos ¡Sí! ¿Golden? Es Golden el que está abriendo Ok Aún quedará uno Claro, estábamos en el dos Ya parece que se han ido Uf, todo está calmado Por suerte Vaya pedazo de vídeo Hoy de The Joy of Creation ¡Oh, mi gatito! Estoy viendo un poco petado Hoy, no sé por qué El juego Espero que estéis viéndolo bien Porque Había ido bien hasta ahora La verdad Pero sí veo que está costando Un poquito más hoy Como grabar Igual es el calor Vamos al baño Sí Y ahora si salgo Estamos en el uno Uno No, no dice uno Estamos en una Parte del sótano De una casa Hay lavadoras Hay una computadora Y están haciendo Pues el diseño De Freddy En un videojuego Seguramente Fáñense a Fedis El original ¿No? Y no veo mucho más Ya podemos Por fin Me parece que podemos Sallir del sótano ¿Qué? ¡Nos lo pasamos! ¡Oh, mi gatito! 41 minutos De vídeo Siempre el trick Of the mind ¿Es un tricko de la mente O es algo más siniestro? Apariciones extrañas Mitología egipcia Dice que los Chilling Tales Of Ghostly Tubers Algo de dobles Fantasmas de dobles Predicen una horrible tragedia Evil Trin El gemelo malvado Es como que uno es bueno Y el otro es malo Los gemelos ¡Sí! ¡Sí! Y aún sigue el juego Va a ser el nivel Más difícil de todos Hasta el momento Lo que parece ser El último nivel No sé si habrán más cosas En el juego Pero ya llevamos Cinco niveles Con este Jugamos Vamos a ver el vídeo Y antes de empezar a jugar Os explico lo que He averiguado En cuanto a las mecánicas ¿Vale? Dios Esto es autodal Me encanta el peluche De Golden Soy un buen hombre ¿Por qué? ¿Por qué demonios Me haces esto a mí Y mi familia? Yo Deja de ignorar Mis preguntas Dime eso Solo eso Lo siento Es como que tiene que ser Es parte de la vida Los cuerpos Están en el sótano Que he prometido Liberarlos No sé qué historia ¿Es Scott entonces? ¿Entonces? ¡Wow! Bueno Es justamente Justamente Ese animatrónico Se llama The Creation Es un ordenador Digo Se está acercando mucho Para hacer esto Te necesito Bueno Supuestamente Parece ser que es Scott Cawthon El personaje Oh my god El personaje Que vamos a manejar hoy Michael Smith O sea Michael Smith El diminutivo de Michael Es el que nos hablaba El que nos dice Simplemente tiene que ser así Que lo necesita para Para hacer lo que sea Que tenga que hacer Las mecánicas de esta partida Son bastante complejas Os las explico Porque menos mal Que las he mirado Si no Hubiese sido Un descalable total Tenemos una cámara Como veis En la cámara Pone donde estamos nosotros Y donde hay un puntito rojo Ese puntito rojo Es un animatrónico Llamado The Creation Que es este Que está aquí En la pantalla Y el va a ir De la habitación En la habitación Acercándose a nosotros A no ser Que le flasheemos Con esto De aquí A la derecha ¿Vale? Con esa palanca Vamos haciendo Como shocks Más que flashear Es como una descarga eléctrica Que hace que el se aleje ¿Vale? Hay que estar pendiente de el Pero también hay que estar pendiente De Golden Freddy Golden Freddy A la vista Lo hemos visto en alguna En alguno de los episodios De este juego Es como Freddy Pero sin ojos Totalmente Y está como un poquito Como que le faltan partes del cuerpo Hay que buscarlo también Por las habitaciones Porque También tenemos que Lanzarle descargas eléctricas Para vencer en la noche No hay tiempo ¿Vale? Digamos que el juego En este momento No te da tiempo Es como que tienes que hacer eso Si o si Sobrevivir Hasta que lo consigas Y tienes que Lanzarle muchas descargas eléctricas A Golden Freddy Para vencer No se cuantas son Solo he leído Que hay que darle bastantes veces Y Eso Mantener a raya La creación Ojalá solo fuese eso ¿Verdad? No Hay más enemigos Por lo menos tres más Uno que va a correr O sea En el juego vamos a poder En esta partida vamos a poder Mirar a las cámaras Y darnos la vuelta Totalmente 180 grados ¿Vale? Ahí tendremos dos puertas Como en Five Nights at Freddy's Uno Podemos solamente cerrar Una de ellas No hay energía Solo hay que elegir Sabiamente Que puerta Cerrar Tenemos otro sistema de cámaras Aparte de estas cámaras De la casa Si le damos a esta palanca de aquí Vamos a poder ir A las otras cámaras que hay Que son como las de La zona de ventilación Esto que está por aquí ¿Vale? Me parece Otra zona donde viene Otros animatrónicos Ahí están los endoesqueletos Ellos vienen por los dos lados Entonces hay que fijarse bien Porque claro Se pierde la perspectiva Tú en la cámara ves Que te dice Izquierda y derecha Pero realmente Cuando te das la vuelta Es al contrario Entonces hay que fijarse En qué luz está encendida Si pone Left Si izquierda Si pone Right Es derecha Aunque Sea un poquito lioso A la hora de buscarlos Van un poquito por orden Si llega uno antes A una cámara A la otra Suele ser el que te ataca primero Pero Puede que no sea así Y que muramos un montón De veces Y luego hay un animatrónico más Que no sé cómo se llama Realmente Que viene corriendo ¿Vale? No viene por las cámaras Tú lo escuchas correr Como Foxy Por la derecha Por la derecha Y por la izquierda Claro Tienes que girarte Y cerrar la puerta Por donde vaya a venir El que corre Imaginaos hacer todo esto Que os acabo de comentar Mientras tanto Mantener a la creación Y además Buscar a Golden Freddy No va a ser Nada fácil Así que Voy a concentrarme Hablaré solo para intentar Darme que mismo Pistas auditivas Si es que tengo memoria auditiva Mejor que Visual Y Vamos a ver Que tal se nos da Simplemente es espacio Y clic Vamos allá Hay que escuchar bastante Mira Vamos a placer aquí ya Y lo que os digo ¿Vale? Es que pone Tú le das a la izquierda Pero se enciende el otro Entonces ahora mismo Si yo estoy aquí Quiere decir que estoy mirando La izquierda Y no la derecha ¿Vale? Cuando me doy la vuelta Es la otra puerta ¿De acuerdo? Derecha Izquierda Es al revés Vamos a buscar a Freddy A ver si está Parece que no Pero la abominación Si que está Derecha Izquierda ¿Vale? Izquierda Tenemos una de la izquierda Así que deberíamos cerrar La izquierda Y vigilar un poco La derecha Pero mientras tanto Voy a buscar A Freddy A ver si está No parece estar Así que Abomination Yo llamo Abomination Me hace más gracia Es creation ¿Vale? Ahí ya va a venir Va a golpear Ya podemos ir A la otra puerta Y cerrarla A ver si está Freddy Porque seguramente Va a venir ahora Por el otro lado Claro El otro Endoesqueleto Aunque no es una ciencia Exacta Derecha Izquierda Derecha Siempre voy a decir esto Para yo acordarme De dónde están ¿Vale? Más que nada Porque tengo memoria Auditiva Viene alguien por la izquierda O sea por la derecha Me ha matado Golden Freddy No sabía que me podía matar Golden Freddy Esto no lo había leído yo Pero que genial Porque mira Hemos desbloqueado algo Golden Freddy Me ha matado Si sale Golden Freddy Tienes que evitarlo No tienes que mirarlo Como he hecho yo ¿Vale? Es una visión Como en Final Fantasy 2 ¿No? Que se aparecía ahí En mitad del pasillo Tobias me está llamando Eso es un final ¿Eh? Hemos desbloqueado un final Bueno Me he quedado un poquito Un poquito así De irse A un poder romper obstáculos Un poquito El lapsus Así como que no sabía que hacer Porque no me he acordado De lo de Golden Freddy Golden Freddy Si te aparece Gira la cámara ¿Vale? Bueno Más o menos queda claro Cómo funciona ¿No? Tanto sonido Claro Si yo escucho Que viene por la izquierda Realmente es por la derecha Porque cuando me gire Pongo ya a cambiar la perspectiva ¿Vale? ¿Ves que esto tarda un poquito En recargarse? Lo del shock Es precisamente Para que no sea tan fácil Hacer eso ¿Veis? Acabamos de enviarle un shock A Golden Freddy Que estaba ahí No sé si lo habéis visto En la cámara Eso es lo que hay que hacer ¿Vale? Para ganar Tiene que estar ya Creation Pero aún no puedo darle ¿Veis? Así me da tiempo a darle Ahí está Vale Izquierda Chicos No Me mata igual Vale No es que pueda girarme Ok Vale Una cosa buena Que acabo de averiguar Ahora mismo Con Golden Freddy Que no lo sabía Es que si puedo girarme Y darle a la palanca Para cerrarle a quien venga Pero tengo que volver A darle al espacio Y volver a mirar Hacia la cámara Porque no es como que Te giras y ya está Tienes que darte la vuelta 180 grados Darle la espalda A Golden Freddy ¿Vale? No me esperaba Que iba a morir Por Golden Freddy Dos veces ya Pero bueno Este juego nunca fue sencillo Y sigue sin ser sencillo Sin duda Es muy chulo Eso sí Vale Derecha Izquierda Derecha Izquierda Siempre Voy a decirlo Con voz A ver si puedo enseñaros A Freddy Antes no sé si lo habéis visto A Golden Freddy Concentración Ahí está ¿Veis? Le damos Primero golpecito No sé cuántos serán Pero serán bastantes Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Esto es para mí Es una pista para mí Viene Viene No Viene por la derecha Viene por la derecha Chicos Vamos a darle a este Golpea Izquierda Derecha Vale Tenemos cerrada la derecha No pasa nada Izquierda Izquierda Derecha Vale Vamos a buscar a Freddy Creo que está aquí Viene por la izquierda El otro Oh oh Voy a morir Creo que muero Chicos Uff 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 Que poquito faltó Para morir Creo que estaba Freddy Pero no he podido darle Porque me he puesto nervioso Izquierda Efectivamente A la izquierda Estaba el El Endoesqueleto Bueno Los enemigos Del ático De las camas del ático Solo intentarán entrar En la habitación Cuando esté La pantalla En negro Y solamente Uno puede entrar A la vez No pueden entrar Los dos a la vez ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Se ha juntado Lo que corre Que es otro Con uno del ático Y luego venía el otro Y no me ha dado tiempo A cerrarle Ni a mirar Pero venía por el mismo lado Que triste Esto va a estar difícil Va a estar muy difícil Pero bueno Somos valientes Y lo vamos a hacer Izquierda Derecha Izquierda Derecha Nada Freddy ¿Dónde estás Freddy? ¿Estás aquí? Sí Estaba ahí No se le veía mucho Pero se veía un poco el cuerpo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Vale Creation Vamos a dar la que hay En una descarga Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Eso es para mí No me ha vuelto loco Está aquí Freddy No se le ve casi Pero está ahí Se me ha ido justo Creo Izquierda Derecha Que se va moviendo Izquierda Izquierda ¿Vale chicos? Izquierda Luego ya Supongo que Voy a tratar Un poquito más En venir Espero Freddy No lo veo Así que Creation Está en la Izquierda Y ya viene Vale Cerramos derecha ¿Ok? Así más o menos Hay que llevarlo Chicos Freddy Ahí está Le hemos vuelto a dar Otro chispazo A Freddy Izquierda Derecha Izquierda Y derecha A la vez Oh oh Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Cuando se vaya Tengo que cerrar Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Miren por la izquierda Uno Por favor Derecha Izquierda Derecha Derecha Está cerrado No Leñe Estaba abierto ¿Ves? Ahí me he liado Y ahora el otro ¿Os dais cuenta ¿No? Lo que os digo Siempre que a uno Lo paremos Hay que cerrar a la otra Si no va a ser imposible Siempre Siempre Hay que pensar Que son Varios Vale Empezando a esta Freddy Son tres Esto es Foxy ¿No ves en el Foxy Bastante siniestra? Me sirve lo de decir Derecha a izquierda Es que mi memoria Es auditiva Chicos Pero claro Eso es lo que tiene Vale A ver si está Freddy No lo veo Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda No Izquierda De momento derecha No hay nadie Izquierda ¿Vale? Vamos a buscar a Freddy No veo a Freddy Creation Izquierda Derecha también ¿Eh? En cuanto venga el uno El otro Atentos Derecha Izquierda No Viene también el que corre Y viene por la izquierda Tengo cerrado Izquierda Derecha Ah, ah Derecha Golpea Izquierda Ahora sí Esa es Esa es ¿Y Freddy? Freddy está aquí Pero Creation Creation se va a ir ¿Eh? Veis, ha venido los tres Nos hemos podido parar a los tres La primera vez que lo hago bien Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Es al revés Viene por la derecha El que corre ¿Vale? Freddy Bueno, no sé Tengo que vigilar aquí también Derecha Izquierda Derecha Vale Freddy ¿Estás por aquí Freddy? En algún sitio O Golden Freddy en este caso ¿No? Izquierda Izquierda Chicos De momento izquierda Freddy Está aquí Vale En vez de la creación ¿Eh? Ahí viene Va a golpear ¿Va a hacer la mona otra? Vale ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? ¡Ay Dios mío! ¿Qué está pasando? Freddy está aquí ¿Y dónde está la creación? Se ha movido Se ha movido chicos La creación Izquierda ¿Eh? Se me ha ido la creación ¿Lo veis? Está en la siguiente habitación Lo tiré un poco para atrás Creo También está Freddy Leñez Izquierda Va a golpear Derecha Rápidamente Pues seguro que está el otro ¿Veis? Lo sabía Freddy ¡No es Freddy! Leñez la guié Me equivoqué Me equivoqué Derecha Izquierda Me he equivocado Y se me está yendo la creación Tío Mira no es el punto rojo ¿Pero ese es él? Freddy Esa es la creación Ah lo tiras un poquito para atrás Solo Derecha Izquierda Ah y izquierda también viene ¿Qué es? Derecha Izquierda Derecha Izquierda 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 Derecha Viene por el otro lado Ahora tío No me lo puedo creer No pasa en serio Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Uf Izquierda Freddy Estoy de aquí Pero no tengo No tengo energía ¿Veis? No puedo hacerle el chispazo Leñi se me va a ir Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido No veo a Freddy Derecha Izquierda Derecha Sé que es una locura Escuchadme decir Izquierda Derecha Todo el rato Pero no tengo otra manera Credision Derecha Izquierda Vale está cerrado Izquierda está cerrada Freddy 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 ¿Dónde estás? Leñes Freddy sal No vamos a vencer nunca Si Tío Hasta aquí Vale derecha Está cerrado ¿Eh? Mira derecha Vale Ahora tenemos que Parar a este Guau A ver si me da tiempo Está ahí Está sonando todo un poco Y ha empezado a salir llamas Se ha ido No me lo puedo creer Se me ha ido Se me ha ido Izquierda Se me ha ido Tío Ah no no se me ha ido ¿Qué ha pasado? Me quitó la cámara Pero luego Sigue ahí Lo paré un poco Derecha He de cambiar Uh Muy gatito Freddy 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 ¿Dónde estás? Freddy Necesito que vengas Freddy ¿Sí? No otra vez Creación Condición Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Vienen por aquí Vienen por aquí Izquierda Derecha Hay que esperar un poquito Freddy Freddy sal Por Dios Freddy Sal un poco Que te tengo que Sockear No te creo Lo he hecho mal ¿verdad? Derecha Izquierda Derecha Creo que lo sockeé mal a este Freddy Freddy No tengo energía No puedo Derecha Izquierda Ambos No me ha roto otra Viene Derecha Izquierda 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 Es que Mira que lo he averiguado Antes Tenía que haber Dado la palanca Y entonces te vas a la cámara Te da tiempo Te da tiempo Bueno aquí la clave chicos Aunque no tenemos un poquito La mecánica agarrada Se me ha escapado bastante Creación Demasiado A mi gusto Pero la clave es estar concentrados Cuando eso pase Tengo que cerrar igual Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Chicos Ya está Ya está Así se va Se va rápido Si haces eso Pero claro Hay veces que no te deja En ese punto no te deja Te pilla No da Freddy Ay dios No puede ser Me equivoqué Oh oh Me voy a morir Eso Ahora si lo he hecho Ahora si lo he hecho Me cierro la otra Seguro que está De la izquierda Si Lo imaginaba Tu fuera No tengo ni un Freddy Ni un Freddy Tío Es que no he podido Cuando invitas a los tres Es cuando tienes que aprovechar Y buscar un Freddy Como sea Si no nunca se va a acabar ¿Dónde estás Freddy? En la cámara de Aquí no se le ve mucho Freddy Bueno yo digo Freddy Pero soy Golden Freddy ¿Vale? Freddy No sales Izquierda No Está cerrada la izquierda ¿Vale? Pero es que viene Por la derecha El otro Así que Golpea No Muero Creo que ha sido Todo a la vez Yo diría que ha sido Todo a la vez Ah en la derecha Está cerrado Está cerrado Ah pero también viene El otro Tío Qué maldito es No te lo hace aposta Eh Freddy Pero ¿Dónde estás? No lo estoy encontrando Nunca Y el tío Me toca darle La descarga A Creation Y no estoy avanzando En nada Ah Ha cerrado ¿No? Ahí a la izquierda ¿Veis? Ahí me he liado Ahí me he liado Las 6 de la mañana No llegan esta vez En cuanto a la forma De atacar a Golden Freddy Para sobrevivir ¿Veis? No se puede esperar Hasta las 6 de la mañana Lo estaba diciendo Así que nos toca Intentarlo 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 Igual es un video demasiado largo Chicos Pero Así es como es Este enemigo Es más complicado De lo que estamos acostumbrados A lo mejor sin decirlo También soy capaz de Darme cuenta Vamos a ver Espero que sí Voy a intentar Concentarme Hablar menos ¿Vale? Y a ver si sirve algo mejor No puede ser que no salgas Ya viene No puede ser Por los dos lados ¿Aquí qué? Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda La madre del cordero Esta Freddy Aquí Golden Freddy Uno Creo que sí Lo llevo mejor Si digo Izquierda Derecha Maldita memoria auditiva Es horrible Pero claro No puedes darle dos veces A Golden Freddy Se te iría Se te iría Este De Echa No Izquierda 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 Me equivoco Es al contrario De donde ponen Es el ratón Eso te vuelve loco Hay que buscar a Golden No No puede ser Vale Miren por el mismo lado Los dos Menos mal Hay que esperar un poquito Izquierda Derecha Ahora sí Golden Se me va a ir Creation Ya está el fuego Vale Está bien cerrado Además de verdad Porque soy la derecha Donde está el problema Golden Este no es Golden No No se no es Golden Tío Me confunde Otro lado Otro lado Otro lado Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Tirarlo Se ha movido Este Se me ha ido Por culpa De 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 soquear mal He soqueado mal Una vez Y ya la he liado Derecha Está cerrado Vale En concentración Chicos Hoy va a ser un poco pesado Pero hay que hacerlo así Freddy por algún lado Creo que donde está Creation No sale Freddy Por lo que veo Izquierda Derecha Derecha Izquierda no está Freddy Ahí está Déjame darle Déjame darle Déjame darle Vale Bien Hacemos uno Izquierda Derecha Tengo la derecha cerrada Vale Izquierda Derecha Derecha golpea Hay que darle A este Un flash Un shock Hay que se mueve Por el mapa Para saber Cuanto le falta Uff Derecha Chicos Vale Golden ¿Estás? Está Pero Están atentos Derecha Derecha Viene alguien también Viene que corre Y viene por la izquierda Dios Qué horror Le he dado a él Porque es que Me parecía que no me iba a dar el tiempo Ya ¿Veis como ha atacado enseguida al otro? Hay como Según como venga el que corre Lo puedes hacer Justamente derecha a los dos Derecha a los dos Vamos a buscar a Golden Freddy Está aquí Vale Derecha a los dos Voy a seguir esperando Porque si lo cambio ahora Me mata Yo creo que lo atacará primero Sí, lo sabía Me lo imaginaba Cierra Uh-huh Ya, tú un poquito también A ver si me da tiempo A que venga A que venga Golden Y a que se recargue esto Quiero decir Derecha Ha venido antes Debería atacarme antes ¿Lo hará? No lo sabemos Se está moviendo este No está Golden Así que se lo voy a dar a él Cambio Ahí está la izquierda Eh, no está ahí No entras sea Me da tiempo Vamos a ver Toma Toma descarga que te llevas Ataque Izquierda Que está cerrado Y no La derecha Vale Golden Viene por la derecha Voy a darle a este Viene por la izquierda Madre mía Uff Que justito ha estado Que justito ha estado Tío Eh, vale Te voy a dar otro golpe a ti Desgraciadamente No me ha dado mucho margen Para buscar a Golden Viene por la puerta derecha Perfecto Voy a cerrar la derecha Porque están los dos ahí Voy a buscar a Golden Es el momento De buscar a Golden Freddy Y es el momento De que Golden Freddy No le da la gana De aparecer Izquierda Golden Aquí está Ay, se me va a ir Se me va a ir Se me va a ir Se me fue Se me fue, chicos Se me ha ido la siguiente planta Eh No puedo dejar que venga tanto Derecha No puedo No puedo dejar que venga tanto Tío Lo tengo ya aquí Míralo No puede ser A ver, ahora le faltan habitaciones Pero Tengo miedo Vamos al otro lado Vamos a tirarlo para atrás Por Dios Hay que seguir buscando a Golden A los dos Pero creo que va a ser uno Y luego el otro La primera izquierda Le echamos el golpe Cambiamos Qué susto Me ha dado Tío Golden Es que no veo a Golden Tío Si no Si no aparece rápido Derecha Está cerrado, eh No Pero también viene este Madre mía Por favor What? Al otro lado también ¿Verdad? Si, si, si Uy, que barbaridad De ataques Tú, vete Así no puedo, eh Así no puedo Así no puedo Derecha Izquierda Nada Vale Freddy ¿Dónde leñes? Estás Aquí No me lo creo No me lo creo He hecho otro ¿Lo veis? Ya está aquí Creación Uf, 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 uf Como están atacando ya Hay que dar la Creación, eh Que no se vaya Siempre es buena idea cambiar, eh De cámara rápido ¿Veis? Porque vienen bastante rápido ahora Golden Eh, eh ¿Que se va? Ah, no, no No se va Se acerca Golden No lo veo, tío No está Le doy a este Derecha Vienen para derecha los dos Van a ser dos golpes, eh Uno Al segundo golpe cambio Ahí está La única manera Porque está aquí No está aquí Golden, tío No me va a dar el tiempo Estábamos recargando Se ha ido Se ha ido Él no está siempre Pero está aquí Vale, vale, vale Cambios Cambio Porque no va a tardar mucho El marido, supongo Ya, este Hay que darle, eh Hay que darle O se va No, no, no ¿No dio tiempo? Izquierda Eh, eh Veñez, veñez Maldito Me engañaste Me engañaste ¿Este se ha ido o no? No se ha ido, no se ha ido Vale, lo tiro para atrás del todo, eh Está a punto de irse Derecha Vale, está bien Golden Freddy Buen año Aquí No puede ser Madre del señor hermoso Me he perdido, ¿verdad? Madre del señor No, no, no No voy a hablar mucho ya, eh Ni veo ¿Quién es este? Está aquí Se ha colado, chicos La creación Derecha Está a los dos Está a los dos Derecha Izquierda Derecha Vale, derecha Primero Y Golden 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 te necesito Que me va a matar No puede ser No puedo creer, tío Voy a morir Voy a morir Aquí está Gua, tío O palo Es que Derecha Derecha Golpea O palo Esto estoy muerto, eh No Voy a morir Voy a morir A este paso, eh Viene la creación Esta es la última Y ya llega, eh Izquierda Vale, estoy ahí No, muero No me sabe de milagro Creo que ha ocurrido un milagro Izquierda, eh Viene por el mismo lado Izquierda Vale Golden Golden te necesito Golden ¿Dónde estás? No puedo Derecha Madre del señor hermoso ¿Qué es esto, tío? No puedo Derecha Hasta También a la izquierda ¿Qué va a venir antes? Izquierda Izquierda Vale Tengo que tirarlo para atrás No tengo otra No tengo otra, tío No tengo otra ¿Cuántas veces tendré que darle A Golden Freddy? ¿Cuántas? 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 Y ahora, vale Vale, Golden No Pero si no me das tiempo No puedo buscar a Golden Vale, señor hermoso ¿Ves? Ya que me lo quito de encima Ya está otra vez Atacándome todo el mundo Y Golden Y Golden no está apareciendo Derecha 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 Está cerrado No sé si viene alguien o no Cierda Vale, está cerrado No tengo energía Para darle a Golden Está aquí Golden Se va a ir, tío Fijaos que me está recargando Viene por el mismo sitio Es que no puedo, tío No puedo dejarlo Ya se me va a ir este Y para una vez que he visto a Golden No tiene energía, tío Está a la derecha Golden Freddy No te vayas Sí Oh, mi gatito Sí, lo conseguimos 40 minutazos Pero conseguido De una, eh Ni lo hemos parado, chicos Hombre encuentra Muerto Eh, vale Se encuentra hombre muerto En su propia casa El cuerpo se encontró Fue encontrado Por Landlord Eh En la reciente Casa reparada de campo Es, eh Hemos muerto O sea, éramos Scott Cawthon Realmente, ¿no? Oh, mi gatito Lo hemos hecho, chicos Lo hemos hecho, lo hemos hecho Y eso que estaba ya La creación estaba ya al lado Vamos a ver qué ha pasado Está a punto de pillarnos También la creación Era Muy difícil en el nivel Pero muy divertido también, eh Os lo digo Estás ahí Concentadísimo Dios, está todo ardiendo ¿Quién eres? Yo realmente amo a tu familia Yo creo que es Mike Smith De Final Fantasy 1 Así seguro Y él creó un juego A raíz de eso, ¿no? Y como que de alguna manera Está vengándose, no entiendo Esta noche No te iré No te iré Hasta que te has Concentrado Con el fuego Si no te iré Si me hubiera ido Entonces, por favor Me prometas Que estaré seguro Me prometas Me prometas Que no te arreglar Por favor Y cuidar La familia, supongo Lo típico Lo típico que se hizo Antes de morir ¿No? Cuidado Mi familia, por favor Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Tito pequeñito Animatón Estaba rarísimo Como quemado Con los ojos amarillos Super brillantes Oh my god ¿Se acabó el juego? Creo que había más cosas, ¿verdad? Lo que no sé si era de un DLC ¿Qué? Wow La casa Ya se quemó en su día ¿Vale? Cuando él era pequeño Estoy un poco perdido Pero estaría muy chulo Hacer un video Sobre la historia De 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 No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Papi? ¿Qué pasó en casa? ¿Por qué está ardiendo? ¿Estás ardiendo? Estamos seguros O Mujeres Estás seguros Estás a salvo conmigo ¿Me han memorado? Estás seguros Es todo Bet, Matt Estás a salvo Estás a salvo Actuas muy raro No para decir lo mismo Estás a salvo Ahora Estás a salvo Ahora Estás a salvo Conmigo Estás a salvo 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 Es todo Bet, Matt Ostras, que miedo Repite lo mismo Una y otra vez Estás a salvo Estás a salvo Estás a salvo Eso es todo Que me permite Guau 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 Estás a salvo Estás a salvo Justo como tú Quieres Gracias por tu cooperación Skylar Estás a salvo Como tú querías Gracias por tu colaboración Lo que pidió Era antes de morir ¿No? Guau Nick Nixon Nick Nixon Conocido como Nixon Hemos terminado el juego Pero que yo sepa Hay más cosas ¿Vale? Lo que no sé Es si Hay un montón de gente Trabajando en el tema ¿Eh? Si Tengo que bajarme Otro juego O el mismo juego Lo tiene Ya incluido Eso Lo averiguaré Pero creo que sí Que hay un DLC O me dijiste que había un DLC De The Joy of Creation Así que Lo seguiremos En caso de que lo haya Y si no Pues lo dejaremos aquí Pero que pasada De Vídeo Que pasada De noche En el ático Increíble Creo que se merece Un buen me gusta Chicos Si os ha gustado A parte de tocar el botón de me gusta Suscribiros Para más terror y diversión Subimos Famers de Fantasy Feliz Todas las semanas Y juegos de terror Muy chulos Así que no lo perdáis Y antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal El día de hoy Pero voy a esperar un poquito Por si por lo que sea Como las pelis de Marvel Hay algún tipo de escena secreta final Que no sepamos ¿No? Además No está de más ver Quien ha hecho el juego Porque sin duda Confirmadísimo Es el mejor fanmake De Fantasy Feliz Creado Jamás Y no sé si lo sabíais Pero Scott este año No hace mucho Ha dicho que va a colaborar Directamente con ciertos creadores De juegos Uno de ellos es Nixon El creador de The Joy of Creation Y van a hacer una versión No sé si nueva Espero que sí De este The Joy of Creation Una versión Que seguro que sea increíble Además con la Participación de Scott También Five Nights at Candice Es uno de los juegos Elegidos Five Nights at Candice 3 Para Por Scott Así que va a estar Increíble Ah Tenemos los extras Chicos No payáis todavía Vamos a ver los extras Y luego ya Hacemos los saludos Wow Pero solo quedan los extras No es nada más ¿No? Suve al mode Bassman Room Mode Bedroom Blink Mode Leñes Eso es como más difícil ¿No? Enemigos Frevy The Igniter Wow Que chulada Vamos a ver todos los Los extras Que nos lo hemos ganado Animatowners Bonnie Mi favor Por eso El emoji Que podéis usar Los miembros Es el Wizard Bonnie Me encanta Da mucho miedo Chica De Ignited No todos ponen De Ignited ¿No? Ah si si lo pone Es el modelo Foxy Están todos como Quemados ¿No? Wow Golden Freddy Anda que si no llega A mirar las mecánicas En vez de 50 minutos Que llevamos de vídeo Hubiese tardado 3 horas ¿Eh Golden Freddy? Pero hemos podido contigo Por cierto No se cuantas veces Había que darle el shock Pero lo hemos conseguido Al final Sufriendo Endo B Angel The Fallen El que no puedes Acercarte a él O parece más El que no puedes El que cuando te giras Va hacia ti Endo R Blue Este si que es el que no te acerques a él Si te acercas Te mata Endo C Mouth Esto es el que yo dije Que era chica Por el tipo de boca Pero no estoy muy seguro Tiene una pedazo de boca Impresionante Endo F Red Me encanta este Chulísimo Como los cables Le salen hasta por los ojos Ahí cayendo Parece pelo Creation Ahí está Creation Chicos Wow Espectacular Creation Por suerte no me ha matado Pero fijaos como es Tiene Cuatro brazos Tres piernas Un garfio Es una mezcla de todos La cabeza si que parece Freddy Ya está No se quien corría Igual corría uno de los endos El Este a lo mejor No Vale Periódicos Ahí tenemos todos los que hemos encontrado Y algunos que no hemos encontrado Porque hay secretos Escena en el prólogo Ah bueno Podemos ver todas las escenas O si nos apetece Volver a verlas Vale Detrás de las escenas Mira como crea el juego Los animatrónicos Tiene mucho trabajo este juego Mucho Es espectacular Buenísimo Mira el sistema de sonido Todo lo que se puede hacer En cada habitación Son cosas que Tienes que ser programador Para entenderlas al 100 Y son muy difíciles Chicos No sabéis lo que cuesta Hacer un videojuego Cuando creamos Dark Internet Mi juego Estuve ahí mano a mano Mirando un poquito el proceso Me di cuenta De que tienes que ser Un gran programador Para hacer un juego Como The Joy of Creation Así que muchísimas gracias Por estar ahí conmigo Todos los días Mañana Más terror Y más diversión Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte así Y hasta ahora sí Bien De Tenerima Townes Bye bye Goose Si no tocas la campana Te perderás los videos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz toda la semana Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Anima Towner eres tú Anima Towner corazón Ya ponte cómodo